Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información, bienvenidos a las noticias a través de Cable Color Canal 36. Lamentablemente hoy nos despertamos con una noticia terrible, ¿no? Un despiste y volcadura, una víctima mortal, decenas de heridos, al punto que, bueno, colapsó el hospital de Chancay y hay una decena también de pasajeros que han sido trasladados aquí al hospital regional de Huacho, muchos de ellos en el área de emergencia, cirugía y otros tantos que están todavía con pronóstico reservado. Una situación que lamentablemente no tiene cuándo parar. Hoy por la mañana nosotros estábamos alertas, estábamos atentos porque justo teníamos un familiar que iba a venir desde Trujillo y estábamos haciendo las coordinaciones previas para recogernos a las 6 de la mañana, calculábamos que iba a estar aquí y resulta que llegó a las 5. ¿Qué pasó? Se adelantó, sí, me dice, el carro ha venido volando. Ese es un primer indicador. Segundo, le digo a mi familiar, le digo, este, ¿cuánto está el pasaje? Le digo, busca la mejor empresa. No, me dice, esta cuesta 100. Me dice, acá he conseguido uno de 60. No vengas en el de 60, le digo, vente en el de 100, le digo, por 40 soles. Lo que pasa es que las empresas formales, de prestigio, las empresas te brindan, pues, garantías, ¿no? Las empresas por lo menos tienen la velocidad controlada por GPS, tienen dos, tres choferes, ¿no? Porque por la noche máximo se puede manejar cuatro horas, ¿no? Tienen también los asientos, el cinturón de seguridad, ¿no? Y todos los elementos de protección, a diferencia de las otras que ya, así no más, ¿no? Entonces, a las finales, lo barato sale caro, ¿no? Definitivamente no debemos optar por empresas que no te garanticen al 100% cumplir estrictamente con todos los protocolos de seguridad. Y menos, pues, esa que se adelanta una hora porque vino volando, ¿no? Entonces, aquí ha venido volando y se ha quedado dormido porque toda la curva rompe el cerco de seguridad y termina, pues, con el despisto y volcaduro. Ustedes vieran a la gente cómo sufre y cómo lloran por los brazos, los huesos, la cadera, la columna rota, producto, pues, del violento impacto. Gente que incluso quedó atrapada dentro del bus. Y esto es de todos los días, ¿ah? No es que, bueno, una vez a las 500, ¿no? Como ese avión que ahora se ha viralizado en las redes sociales, un avión cayendo, pues, en Brasil, ¿no? Bueno, el tema de los aviones una vez a las 500, ¿no? Pero este es de todos los días. No hay un día que no deje de sonar la sirena de la compañía de bomberos para poder atender una emergencia. En promedio se calcula que nueve personas mueren cada día producto de los siniestros de tránsito. Y no solo es eso, sino que hay decenas de miles de personas que terminan con fracturas, lesiones, cortes, luxaciones, ¿no? quedan incluso discapacitados, ¿no? El señor que tenemos en pantalla, él nos dice que salió de Cajamarca rumbo al hospital de Neoplásica, porque ya tenía separado todo un tratamiento contra el cáncer. Mira, ¿dónde se ha quedado? Ahora, ¿cuánto tiempo pasará, pues, hospitalizado? ¿Cuándo volverá, pues, a tener su cita, ¿no? Para reprogramarlo. Es terrible, en realidad, todo lo que puede ocasionar un siniestro de tránsito. Y no le digo accidente, porque si viene en exceso de velocidad y si se queda dormido, entonces no es algo casual, no es algo fortuito. Este señor ha estado sometido a largas horas de trabajo, no ha descansado lo que debía. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Para variar, nunca faltan, pues, los amigos de lo ajeno que, en vez de ayudar, empezaron, pues, a llevarse la mercadería producto de la desgracia de otro hermano, ¿no? Que lo ves heridos, golpeados y encima les roban, ¿no? Terrible, terrible lo que ocurrió hoy a la altura de las lomas de la Chay, el sector conocido como la bajada de Doña María, ¿no? Que es un sector que está realmente muy, muy pronunciado. Han tenido que llegar los bomberos de Chancay, los bomberos de Huacho para poder ayudar a trasladar a tanta gente, porque lamentablemente también hay que mencionar, los señores de la concesionaria Norvial no están preparados para un siniestro de esta magnitud. Son muy pocas las unidades de emergencia que tiene la concesionaria que maneja una ruta que va desde Ancón hasta Pativilca, ¿no? Por la ruta se transportan, pues, miles y miles de personas todos los días y un vehículo de emergencia, pues, no es suficiente para poder atender a tanta gente. Hoy colapsó el hospital de Chancay, también llegaron 10, 11 personas llegaron aquí al hospital regional de Huacho. Imagínense si con lo que tenemos nomás el hospital está de vuelta y media, ahora imagínense, pues, a tener que atender a toda esta cantidad de personas, producto de algo que se pudo prevenir, con un conductor, ¿no? Que pueda manejar sus horas con un conductor que respeta los límites de velocidad, esto se puede evitar, ¿no? Pero para eso, pues, necesitas empresas fuertes, sólidas, empresas serias, ¿no? Que cumplan estrictamente con lo que dice el reglamento de tránsito. Bueno, qué terrible, vamos a escuchar el trabajo de Renato Villanueva-Yonsen, quien nos brinda información a través de Cable Color Canal 36. Adelante. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Lamentablemente, tenemos que informar a esta hora de la mañana, nos hemos trasladado hasta la curva de Doña María, acá en la Panamericana Norte, un ómnibus que ustedes están viendo en estos momentos, en imágenes, ha sufrido un accidente, terrible accidente, el que ha ocurrido en este lugar. Hay personas heridas, la Policía Nacional del Perú también ya llegó aquí al lugar, y miren cómo se encuentra el ómnibus a esta hora de la mañana. Hay personas heridas, por ejemplo, los bomberos ya están atendiendo justamente a algunos de ellos que se encuentran aquí en el lugar, y lamentable, lo que tenemos que informar en estos instantes desde este lugar. Panamericana Televisión, con el programa 24 horas, titula la noticia así, fatal accidente en Chancay. Bus solo contaba con un chofer para viaje de 20 horas. Tragedia en la Panamericana, fatal siniestro deja una mujer muerta y varios heridos. Testigos indican que el chofer habría intentado huir. ¿Dónde venía? Yo venía de Chiclavio a Salimán. ¿De Chiclavio a Salimán? Sí. ¿Y el accidente más o menos qué hora ha sucedido? Seis en punto, claro. Seis en punto. Sí, también soy uno de los que estoy viajando en la empresa Ángel Divino. ¿Hay algunas lesiones en la cara? Sí, supuestamente acá en la cara, el labio y la pierna, que no lo puedo dominar. ¿Hay personas heridas también han quedado, que están siendo rescatadas en estos momentos? Sí, están siendo trasladadas al hospital, en las varias ambulancias que están llegando, y también hay fallecidos. ¿Hay personas fallecidas en el interior? Sí, hay fallecidos. ¿Cuántas personas son? Hasta el momento he visto una persona, pero dicen que hay más, pero no se sabe, ¿no? Porque están trasladándolo ya. ¿El chofer es el fallecido? No, el chofer se dio la fuga, más bien. ¿El chofer se dio la fuga? El único encargado que está en el Ángel Divino es el que, bueno, se le encargan las cosas para poder bajar. ¿Se lo rescataron al chofer? Ah, se lo rescataron al chofer hace un aproximado de dos kilómetros. ¿Para arriba? Según los... O sea, lo han capturado al chofer. Sí, ya lo capturaron ya. O sea, el chofer se estaba dando a la fuga. Sí. Y ahorita lo tienen enmarrocado y no se sabe, ¿no? Tiene que hacerse responsable de todo este daño cuando se ha hecho, ¿no? Ahora, ¿no saben en qué circunstancias ha ocurrido el accidente? No, no sabría decir eso sobre eso. Lo que se dice, así a boca abierta, es que el chofer se ha quedado dormido. Porque justo el señor venía a mi costado. Y en Trujillo me comentó que iba a pasar lo mismo. O sea, ¿y el chofer ya tiene varios accidentes? No, no, no. En Trujillo estaba... Antes de Trujillo iba igual, se iba a voltear. Gracias a Dios que no. Iba a suceder lo mismo que acababa de suceder acá. Exacto. Entonces, ustedes venían desde... Chiclayo. Chiclayo, hacia Lima. Hacia Lima, claro. Listo, muchas gracias. ¿Te has comunicado con tu familia? Sí, he podido comunicarme. Finalmente, que acá vienen las personas súper solidarias. Que estaban pudiéndonos comunicar. Porque los teléfonos, también, aunque no aparecen en estos momentos, donde más gente a personas, es donde más se quieren llevar las cosas y todo. Muchas gracias, muchas gracias. Testimonios desde el lugar de los hechos en estos momentos. En estos momentos, vemos cómo los bomberos están en estos instantes ayudando a una de las heridas. Viajaban desde Chiclayo hasta Lima, nos menciona. Lamentablemente, también tenemos que informar que hay una persona herida, fallecida. Es lo que nos están, en estos momentos, indicando. Miren cómo la amiga de los bomberos está ayudando, justamente, a otra dama, que en estos instantes acaba de ser rescatada desde el interior del ómnibus. Y miren cómo el ómnibus se ha desbarrancado. Por este lugar, la baranda, justamente, de la Panamericana, se encuentra así, de esta manera. Y en estos momentos, otro de los heridos está siendo trasladado en una camilla. Está siendo sacado desde una camilla. Esto está sucediendo en estos momentos. Se están realizando las labores de rescate de las víctimas para ser trasladadas hasta la ambulancia del SAMU. Es otra dama, también, otra señora, que viajaba aquí en el lugar, en el ómnibus. Y vemos que en el interior del ómnibus hay bomberos. Nos mencionan, también, que habría una persona fallecida. Y, como hemos mencionado, lamentable, lamentable accidente el que ha ocurrido aquí en la bajada de Doña María, aquí en la provincia de Guaura. La víctima fue identificada como Rosa Elvira Mendoza Bustamante, 28 años de edad. Ella es proveniente de Santa Cruz, Cajamarca, ¿no? Según hemos escuchado, la señorita, uno de los pasajeros, dice, ya desde Trujillo venía así la situación. Adelante, adelante, vamos a seguir escuchando. Más testimonios. Creo que, no sé qué pasó, que se quedó dormido el chofer. Y pasó el accidente, así. Estábamos dormidos. ¿Es cierto que hay una persona fallecida? Sí, una señora allá estaba muerta. ¿Y el chofer dónde está? ¿Dice que se dio la fuga? El chofer sí ha sufrido un accidente también. ¿Han sufrido un accidente? Decían que se había ido del lugar. Lo llevaron. No sé quién lo llevó. Creo que los ayudantes lo han llevado. Pero sí está herido. ¿Está herido, no? Sí, está herido. Bien, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá hay otro caballero que también se encuentra. Caballero, muy buenos días. ¿Ha sufrido algún tipo de lesión después del accidente? Acá tengo un corte en mi canilla. Acá mi cabeza me duele. También. Caí de cabeza. ¿Qué pasó? ¿El chofer se quedó dormido? No sé, yo estaba viniendo y en pleno sueño venía el carro y se volteó y en primera vuelta caí. ¿Usted ha reaccionado ya se encontró el ómnibus aquí a un lado de la vía? A un lado de la vía yo quedaba por ahí. Me había quedado ahí el carro y ya lo vi. Me levanté un sonso. ¿Ha dado vueltas de campana? Una vuelta y se enderezó otra vez. ¿Y ahí ha quedado? Ahí quedó. Ahí quedó. Sí, sí, señor. ¿El nombre cuál es, señor? Segundo Teófilo Rojo de González. ¿Ya se comunicó con su familia? Ya. ¿De dónde venía? ¿Desde dónde partía? Yo de Cajamarca. ¿De Cajamarca? Sí. ¿Se dirigían hacia Lima? Hacia Lima. ¿Usted ha hecho trasbordo? Sí, trasbordo. ¿El Chiclayo le ha hecho el trasbordo? Sí, el Chiclayo, el trasbordo. Salí de Santa Cruz y he hecho el trasbordo en el Chiclayo de Lima. Muchas gracias. Son testimonios que en estos momentos nosotros estamos recogiendo en el mismo lugar del accidente. Nos mencionan que hay una persona que lamentablemente ha fallecido, ha perdido la vida en el interior de este ómnibus. Miren las cosas de las personas que viajaban, cómo han quedado regadas en este lugar. Miren la parte de arriba, la parte superior, este es el segundo piso del ómnibus de la empresa Ángel Divino. Terrible accidente el que ha ocurrido en la provincia de Bora, en el lugar denominado Doña María. Bueno, aquí también podemos ver el número de placa, que es T7M954. Lamentable esta situación. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tipo de lesiones has sufrido tú en el accidente? Maris, pierda y mi espalda, me duele. ¿Te han dado ya los primeros auxilios? Sí. ¿Tú de dónde venías? De Chiclayo. ¿A trabajar, a estudiar, a Lima? No, fui de paseo con mi abuelo y mi tío. ¿Tú eres de Lima? Sí. ¿Ya regresabas con tu abuelo? Sí. ¿Tu abuelo cómo se encuentra? Está arriba, estaba el de la pierna, de la cadera. Ya. No fue al caminar. ¿Qué habría sucedido? ¿El chofer se quedó dormido? Parece que sí, que se quedó dormido. Lo dimos una vuelta y lo fallimos. ¿Es cierto que hay una persona que ha fallecido? Sí. Una. Lamentable. Lamentable la situación que nosotros tenemos que en estos momentos reportar desde este lugar. Sí, sí. La policía en estos momentos lo que ha hecho es cubrir el cuerpo de la persona que ha fallecido, que justamente es la que nosotros estamos viendo. Información, entonces, que se viene desarrollando en estos instantes, en estos momentos, este terrible accidente que ha ocurrido aquí en la bajada de Doña María. donde lamentablemente tenemos que informar que se confirma la muerte de una de las personas, una dama que ya ha sido sacada del ómnibus y que se encuentra cubierta justamente por unas frazadas aquí en el mismo lugar del accidente. Las personas que han sufrido lesiones menores, lo que están haciendo en estos instantes es sacar todas sus pertenencias desde el interior de la bodega de este ómnibus. Y todavía aquí en el interior del ómnibus me parece que hay una persona que va a tener que ser rescatada desde el interior. El interior debe tener lesiones graves para poder, para no poder salir por sus propios medios. Vemos ahí, por ejemplo, a los bomberos, cómo tienen que ingresar al ómnibus por una de las ventanas. Terrible el accidente, entonces, que estamos reportando en estos momentos. Terrible situación. Que se presenta todos los días. No hay un día que no reportemos un siniestro de tránsito. ¿Dónde están los controles? Yo recuerdo que antes, por ejemplo, te parabas, ¿no? En Guarmey, paraban en Paramonga, parabas ahí en el, ¿no? En Guaura había una caseta de control, paraban en Ancón, cada cierto tramo había que detenerse. Ahora no. Todo eso se ha desactivado y ahí tenemos, pues, los resultados, lamentablemente. Vamos al hospital. El colega periodista Pedro Camacho Cabrira está conversando con el director del hospital de Chancay, Mirko Molina. El director, bueno, comenta que el hospital está, pero mírame, no me toques, y encima vienen decenas y decenas de heridos todos los días, producto de siniestro de tránsito en la carretera Panamericana Norte. Inicialmente, ¿no? Bueno, acá tenemos, no adolecemos de profesionales de salud, felizmente, pero lo que sí son equipos, ¿no? Tenemos un solo equipo de rayos X, no tenemos un equipo de rayos X en la emergencia que la norma especifica, pero ya esas son deficiencias que lastimosamente no podemos nosotros solucionarlas porque ya es un tema que el financiamiento no nos lo permite. Pero ahorita, por ejemplo, estamos en pleno proceso de ya dado de dar de alta, por eso estamos los tres traumatólogos atendiendo adentro, porque ya es trabajo primero, se evalúa estas placas, radiografías y después hay que evaluar las placas y a los pacientes les vamos dando de alta. Entonces, es un proceso de varios pasos y que hemos necesitado, pues, optar por algunas áreas para que los pacientes estén de la mejor forma esperando, porque son siete radiografías por paciente, imagínense, entonces son 33 pacientes, es una gran cantidad de rayos X que hay que tomar, entonces eso toma su tiempo y por eso que a veces los mismos pacientes se desesperan. Les explicamos que esto es un tema, nosotros hemos ya priorizado a los que están más graves y que ellos son los primeros que van entrando a tomarse las placas. Al final están contusionados muchos de ellos sin ningún tipo de lesión, pero a todos igual se les atiende. Eso es lo que se tiene que hacer en una emergencia, evaluar, disminuir riesgos o decirle que no existe ningún riesgo y que posiblemente por el mismo hecho de ser un accidente tránsito, lógicamente, por la forma y la magnitud de este accidente que inclusive hubo fallecidos, definitivamente van a continuar con algunos síntomas. No significa que no se les haya evaluado adecuadamente, ¿no? El doctor está recibiendo algunas preguntas de un medio local, no vamos a interrumpir las preguntas que le están indicando, pero estamos aquí para cubrir algunas interrogantes, como les comentábamos, estamos en el hospital de Chancay, ustedes están viendo imágenes, hay muchos heridos, más de 33 heridos, nos comentaba el doctor, y también hay personas que, bueno, no sabemos exactamente la cantidad de fallecidos, pero uno tenía un modelo consciente, así que vamos a seguir escuchando al director Mirko Molina, quien brinda declaraciones exclusivas en estos momentos también para Altavoz, y escuchémoslo. Este es un tema del gobierno regional, lastimosamente, este es un tema del gobierno nacional, y yo en plazo, ya se les ha dicho, en las visitas que han venido tanto el ministro como los viceministros, que este hospital ya necesita un cambio, esto no depende del gobierno regional, lastimosamente, porque yo creo que si dependiera del gobierno regional, ya se hubieran tomado las acciones respectivas, esto lastimosamente es un tema de gobierno nacional, ellos tienen que tomar acciones al respecto, saben que este hospital empezó como un centro de salud, como un, es una aposta, y ahora es un hospital, ha ido creciendo, hemos tenido lastimosamente algunas, algunas, este, siniestros, que hasta ahora no se pueden levantar, poniéndonos muchas observaciones, el ministerio de salud, nos pone miles de observaciones, se levantan las observaciones, y observan lo observado, entonces, este, nosotros tenemos que cumplir con eso, porque tenemos, la, la, la responsabilidad de que se nos recupere la sala de operaciones, pero definitivamente, con lo que viene del megapuerto, es este, un tema que estamos preocupados, porque va a haber mucho más tráfico, los accidentes de tránsito, definitivamente van a, van a poder ser, de mayor intensidad, o de mayor frecuencia, en realidad, entonces, nosotros podemos, este, necesitamos que esto, se mejore en el sentido, pero en el caso de profesionales médicos, lastimosamente, ustedes saben que inclusive el año pasado, hubo un tema de una deuda también, este, esperemos, lastimosamente ya corremos el riesgo, de quedarnos sin médicos, a partir del otro mes, esperemos, estamos priorizando, como siempre nosotros, solamente priorizamos, vamos a priorizar en el caso que ocurra esto, la emergencia, o sea, la emergencia siempre va a estar asegurada, así que, eso, eso no es, no es este, un tema, que no podemos, sí, la emergencia siempre es nuestra prioridad, la ley lo obliga, la ley lo dice, así que la emergencia siempre está asegurada, para la atención de todos los pacientes. Muy bien, quisiéramos comprometerlo, director, por favor, si es que nos permite, quisiéramos hacer una entrevista. Bien, ahí vemos también imágenes, a una señora, que está llevando la, hospitalizar, hay muchas personas, que están aquí, contaba yo, este, son, eh, atendidas por el personal, hace los esfuerzos suficientes, el doctor Mirko Molina, lo comentaba, para poder solucionar los problemas, cuando este tema, es a nivel nacional, a nivel regional, más lo puede hacer el doctor Mirko, dentro de sus posibilidades, ¿no? Estamos coordinando en ese momento, justamente, ya va a terminar la entrevista, empezamos breve, no más, algunas preguntas, que quieran, ustedes hacerle al doctor, nosotros, le vamos a poder derivar, al director, de Guacho, pero bueno, los nuestros, también vamos a actualizar nuevamente, y pierda el cuidado, en ese sentido, gracias. Bien, ahora sí, ya nos toca nuestro turno, breve nada más, con el doctor Mirko Molina, a quien vamos a agradecer, por esta entrevista, vamos a ver, doctor, muy buenos días, estamos, doctor, muy buenos días, a través de Altamón, por favor, estamos en vivo y en directo, director, hemos escuchado con usted, sí, a ver, termina. Si tienen algún tipo de comunicación, con el hospital regional de Guacho, en cuanto a la relación de heridos, porque hay muchos, muchos familiares, de las personas, que están muy preocupados, y están, muy, al pendiente de la lista, de los heridos. Bueno, todos los pacientes, se informan al COE regional, el COE regional, no me, no me he percatado, yo estaba atendiendo pacientes, voy a fijarme, en todo caso, si es que hay, le aviso, ¿no?, por lo interno, este, que se han colgado una relación, ya, yo, hay una, hay un COE regional, que eso, ellos siempre, tienen esta información, de los pacientes, nosotros ya hemos pasado, la lista de todos, actualizada, y falta verle, de ellos, no me, no me he percatado, pero debe, según lo que nos han dicho, las personas que han traído, han llevado algunos, a, hacia Huacho, así que, vamos a, vamos a verificar, y le estamos informando, En el momento, 33 personas, 33, y una de gravedad, sí, dentro de ese grupo, está una de gravedad, sí, ok, gracias. Definitivamente, cada funcionario, tiene que hacer su trabajo, y tiene que hacerlo bien, ¿no?, yo no soy de, de saludar, ni de felicitar, a nadie, pero definitivamente, qué gusto, da a este director, que siempre da la cara, en las situaciones difíciles, en las situaciones complicadas, siempre da la cara, siempre informa, se da un tiempo, para conversar, con los medios de comunicación, a diferencia, de otros médicos, hoy, por ejemplo, queríamos conversar, con, los señores del Ministerio Público, por un, asesinato, que ha ocurrido, aquí en el sector, de Santa María, o sea, que nos trata, pero con la punta del zapato, ¿no?, o sea, esos funcionarios públicos, no sé, creen que están, no sé, en un reino, creen que están, pues, este, la sociedad, la comunidad, quiere saber, qué están haciendo, qué van a hacer, de qué manera, pues, el Ministerio Público, si tiene o no tiene, las herramientas, para investigar, para resolver estas cosas, o va a quedar impune, otro crimen más, este es el perfil, del funcionario público, ¿no?, el que da la cara, el que responde, el que se somete a las preguntas, y responde con firmeza, con fuerza, con claridad, qué es lo que está pasando, ¿no?, es lo que ha dicho el director, bueno, no sé qué va a pasar, el otro mes, nos vamos a quedar sin médicos, pero por lo menos, el área de emergencia, está cubierta esa, ¿no?, o sea, ¿qué quiere decir?, no hay presupuesto, no le atienden sus pedidos, hace una serie de requerimientos, y estos caen, pues, en saco roto, es una crisis, lo que está pasando, en el hospital, de Chancay, y todos los días, llegan heridos, 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 tenemos, por ejemplo, un video, no terminaba de cubrirse, la información, en la bajada de Doña María, y ya, séptimo día, estaba cubriendo, otro siniestro, despista y volcadura, y, en simultáneo, otro siniestro, más, en el norte, ¿no?, en Vegeta, una minivan, con un auto, entonces, esto prácticamente, entonces, esto es de todos los días, esto es de todos los días, cada seis minutos, ocurre un siniestro, cada día, mueren nueve peruanos, en promedio, son tres mil personas, que mueren, en el Perú, cada año, producto de los siniestros, de tránsito, y a nadie, se le para un pelo, hay que atender, estas necesidades, en los hospitales, en Guacho, Guaral, Barranca, en Chancay, y, ahí están, están regalando pescado, están, este, haciendo veredas, están haciendo, este, pistitas, están, este, colocando, pues, los tolditos, están en otra nota, están en cualquier cosa, menos en, lo que deberían estar, ¿no? Exigiendo, luchando, peleando, para poder reforzar, ya en la pandemia, veíamos que nuestros, nuestros hospitales, estaban hasta las patas, ¿no? Ya en la pandemia, estábamos mal, y dijeron, sí, sí, después de la pandemia, ya esto se va a solucionar, hasta ahora, ya pasaron dos años, desde que se levantó la emergencia, y seguimos esperando que la cosa, mejore, y nada, en materia de transporte, también, tenemos gerencia, tenemos directores, tenemos subdirectores, tenemos subgerentes, tenemos, todo un tema burocrático, y, nada cambia, a ver, la cosa se pone peor cada día, que terrible, bueno, vamos a seguir escuchando, al director, del hospital de Chancay, así deberían ser, todos los funcionarios públicos, responder, con fuerza, con claridad, sin temor a que, si hablo, me quedo sin chamba, así deberían ser, como este señor, Mirko Molina, adelante. Pacientes de todas las edades, este, hay una persona que está, delicada, que está siendo intervenida, en este momento, y de allí, este, no ha fallecido, ninguno de los que han llegado, habla de las redes sociales, de la víctima, no las he leído, no, no he visto, lo que manifiestan, es que ha habido una víctima, los mismos pasajeros, dicen que hay una persona, que ha fallecido, confirmado, lo confirmo, el hospital, o sea, de los pacientes, que han llegado aquí, ninguno ha fallecido, 37, 33, 33, 33, aquí en el, en la lista que tengo, acá en la mano, este, doctor, en la lista oficial, de la página del hospital, está, acá en la lista, acá hay una, no, en la página del hospital, están los 33, están, sí, 33 heridos, 32 inicialmente, acá están los 33, ya lo tengo, ya, correcto, sí, debe ser, supongo, no, para poderlo, este, difundir a través de las redes sociales, porque los familiares, que están en diferentes partes, porque este, uno venía de la ciudad de Chiclayo, divino Ángel, me parece que se llama el nombre, por eso le comentaba, para poderlo ya, uno difundir, oficialmente, en la página del hospital de Chancay, está publicada, hay que contrastar eso, para que no haya, no haya ningún tipo, los que han llegado aquí, con ficha de atención, todos están en la página del hospital, acá en el hospital, no hay ni una víctima, solamente hay heridos, supuestamente hay uno que está, pero ya en la zona, donde ha ocurrido el accidente, doctor, de las falencias, que está, le escuchaba ahorita, otro medio local, la aprovecho y también altavoz, para que pueda usted, brindar declaraciones, y decirle pues, por qué nos faltan tantas, aquí, este, en un tipo de accidente, como el de hoy día, se colapsa, y no tenemos, un lugar donde poderlos atender. Bueno, el colapso, el colapso es porque, son muchas placas que hay que tomar, entonces, no es tomar y tomar la placa, las placas tienen una técnica, específica para el, para el, para la toma, porque se tienen que tener parámetros, entonces, eso demora, ciertos minutos, entonces, si le pedimos cinco, seis placas a un paciente, lógicamente, pues va a demorar un poco más de tiempo, este, teníamos, este, el personal que está, haciendo correctamente, y eso, retrasa, tenemos 33 pacientes, a los 33 hay que tomarle placa, con que le tomemos dos, no más a cada uno, imagínense, es más tiempo, pero algunos necesitan más. Definitivamente, el no tener más equipos, si hace, es un poco más lento, ¿no? y eso va, está en relación a que también necesitemos una nueva infraestructura, porque es donde también ponemos más equipos, ¿no? O sea, definitivamente el hospital de Chancay ya está colapsado, está, está ya en, en necesidad de una nueva infraestructura. UCI, está en crisis. Sí, usted lo ha dicho, ¿no? Que creo que ya estamos entrando a la UCI, así que bueno, pero por parte del personal, del personal, ¿no? Tiene siempre todas las ganas de, de atender, y de siempre estar al frente, ¿no? Este hospital se caracteriza por atender accidentes de tránsitos masivos, así que, para nosotros no es una novedad, ni tampoco es algo nuevo que estamos haciendo, ya tenemos una forma de trabajo, y eso es lo que siempre se realiza, ¿no? Entonces, por suerte, este, no ha habido víctimas graves de este, en este grupo, en otros sí han habido, pero en este, acá en el hospital, por suerte no. Se actuó inmediatamente, como yo le digo a un familiar, a veces, doctor, no tiene mi familiar, sí, pero el, el que estaba más grave, estaba siendo operado, le digo, entonces, ¿cómo usted me puede decir que no estamos atendiendo con pre, con premura y con prioridad? Las emergencias se atienden sin un prioridad. ¿Quién es el que necesita más atención? Y al final, todos son atendidos, ¿no? Gracias. Doctor, terminemos esta nota, hay una noticia alegre, que va a, también este, un poquito a mejorar nuestra salud, el grupo San Pablo, la clínica San Pablo, llega a Chancay, anunciado a través de su medio de defensa, que va a comprar un espacio, para poder atender en Chancay, o sea, imagínense, las clínicas privadas ya llegan a Chancay, hay más preocupación de los medios privados, que del Estado. Sí, bueno, es, lógicamente, el tema del, del megapuerto, es un, es una zona, va a ser, se va a convertir en una zona de polo de desarrollo económico, y lógicamente, los privados, pues, van a ver la oportunidad, están viendo la oportunidad de poder brindar los servicios, ¿no? y con un hospital que a veces tenemos deficiencias, lógicamente, siempre va a haber la oportunidad. Deberíamos pensar como los países europeos, donde los establecimientos públicos son lo de más alto nivel, y de más alta capacidad, y los privados no llegan, porque, ¿quién va a competir con el Estado, ¿no? Con la cantidad de dinero que tiene el Estado, con la cantidad de recursos, pero lastimosamente no se puede, a veces, este, lo último que están pensando es en el tema de, de, el megapuerto, todos los días va avanzando un poco más, pero nosotros no vemos, estamos haciendo todo lo que nos piden, presentamos todos los documentos que nos vienen, pero, hasta ahora, todavía no vemos. La verdad que, todavía sigo pensando que el gobierno nacional está, un poco aletargado en el contexto. Un poco, ¿no? Sí, sí, bueno, este, nos citan, hacemos, presentamos las observaciones de, de las situaciones de, de, de la vulnerabilidad que hemos tenido, y siempre, nuevamente, ya volvemos a observar, y nos vuelven a observar lo que ya hemos observado, y hemos levantado, entonces, esperemos que esto ya se solucione, para poder, por lo menos, tener lo mínimo indispensable, para, para poder atender. Por lo pronto, no están desprovistos, hay, hay médicos, todavía, en la emergencia, este, estamos atendiendo siempre, con un poco de, 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 de sobrecarga, de demanda, de pacientes, la cola de todos los días, es porque, tenemos, a pesar de tener médicos, hay mucha demanda, los otros establecimientos, cercanos, no tienen la demanda, no tienen la oferta, entonces, todos vienen, entonces, pero nosotros siempre vamos a seguir ahí, este, tratando de apalear, y, y, de ofrecer el servicio, de la mejor forma, para que los pacientes, salgan bien atendidos, ¿no? ¿Vemos a los pacientes de salud, están llegando acá? Sí, los pacientes de salud, definitivamente, vemos a todos ellos, atendemos nosotros, salud, atendemos, sí, atendemos privados, pero, esa es la oportunidad, ¿no? El hospital, tiene la capacidad de hacerlo, y bueno, a veces con demora, pero, si podemos, este, tenemos esa capacidad, nos gustaría, hacerlo mejor, pero eso, necesita de recursos humanos, para contratar más médicos, para contratar, más equipos, y, la atención sería mucho más fácil, fácil, ¿no? ¿Cuándo el hospital, de Chancay, todo el terreno, se habla mucho, de que hay un espacio, y todo, pero, no hay señales, de nada. Son ofertas, todavía hay propuestas, debemos tener un nuevo hospital, lógicamente, esto es por el bien de la población, y por la necesidad de, de, de recambio, así que, eso, necesitamos, hay ofertas, todavía nada concreto, así que, tenemos que esperar, yo creo que, ya no, estamos nosotros, si tuviéramos el dinero, ya lo hubiéramos comprado hace tiempo, y, pero no lo tenemos, lastimosamente, así que, eso sí es un llamado, a las autoridades, de más alto nivel, el Ministerio de Salud, tiene que también, este, asumir esta responsabilidad, no solamente, todo le pasa al gobierno regional, pero, pero no le da las facilidades, tampoco en ese sentido, ¿no? Así que, yo creo que, hay algunas cosas, hay algunas cosas bastante, bastante buenas, en ese aspecto, pero, esperemos que se, que se realicen eficientemente, así que, esperemos el nuevo hospital, un terreno, y, y ya con eso, para empezar a hacer los proyectos de inversión, y esto del nuevo hospital, es pues, a 10 años, como mínimo, ¿no? ¿qué vamos a hacer en 10 años en ese hospital? Tenemos que mejorar ese hospital, entonces, tenemos que adecuarlo a la demanda que venga, porque un hospital no se construye en menos de 10 años, o sea, 10 años todavía vamos a seguir estando aquí, si es que yo viera un terreno, entonces, eso es lo que tiene que, las entidades, que determinan, dicen, quiero construir con ladrillo, no doctor, porque usted va a tener un hospital, pero no lo voy a tener mañana, pues lo voy a tener en 10 años, entonces, tengan un poco de, de lógica, en el sentido de que, si un hospital se construye en 10 años, este tengo que mejorarlo para 10 años, ¿no? Ese es lo que lo correcto, sería lo correcto, ¿no? Terminamos esta lota, gracias por esta participación, va bien, de la gente. 10 años siendo optimista, ¿no? Miren el resuelo de Cañete, con el terremoto del 2007, empezó a diseñarse la construcción del nuevo hospital, han pasado 17 años, hasta ahora no lo terminan al 100%, bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos con más información, a través de Cable Color Canal 36. El estudio Palacios, en estos 10 años, ha venido desarrollando un sinnúmero de especialidades, a favor de nuestros clientes, este profesionalismo que le hemos volcado a los problemas que traen los clientes, no se hubiera hecho posible con tan solo una persona. Esto se ha visto reflejado, que hoy en día el estudio Palacios, brinda un servicio basado en valores, como transparencia, honestidad, que hace que los clientes puedan distinguir al estudio, con las especialidades que brindamos, logrando con ello, que cada uno de nuestros clientes pueda lograr su objetivo, de manera personal, profesional y empresarial. Para mí es importante eso que he encontrado en el Dr. Palacios y su estudio. Hace un buen diagnóstico, analiza bien la situación, presenta alternativas, y es eficiente y eficaz en el desarrollo de lo mismo. Es el amplio conocimiento que tiene sobre el tema legal. La manera de cómo llevar los procesos, con una vitalidad y una fuerza que él tiene, buscando la mejor estrategia para resultados positivos. En este estudio nos dedicamos al ámbito del derecho registral, inmobiliario y comercial, brindando a nuestros clientes de forma acelera, de manera eficiente, nuestros servicios. Siempre hemos tratado de ser lo más sinceros y confiables con los clientes, demostrando el avance de nuestro trabajo y el respeto a la defensa de sus derechos que ellos tienen. ¡Bienvenidos a nuestra cocina del Clásico del Mar! En el Clásico del Mar, utilizamos los ingredientes más frescos, que garantizan el auténtico sabor del norte, chico. Aquí encontrarás la mejor variedad de platos marinos y criollos, que día a día siguen conquistando los paladares de nuestros clientes. Contamos con ambientes cómodos y acogedores para celebrar tus momentos especiales y compartir con tus seres queridos. Además, descubre nuestra exquisita colección de cocteles, únicos y refrescantes. Ven y descubre la magia de nuestra cocina marina y criolla. En Calle El Inca 286, somos Cevichería El Clásico del Mar, el verdadero sabor del norte, chico. La ozonoterapia es medicina alternativa muy efectiva que se aplica para tratar todo tipo de dolor, trata la artrosis, las tendinitis, elimina cualquier tipo de inflamación. La ozonoterapia también se usa para compensar enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, entre otras. Tanta pastilla que he tomado, análisis que esto que el otro, pero gracias a la doctora Cubana, por ella tengo mi mejoría. Soy la doctora Iliet Rojas Valeras. Si alguna enfermedad te aqueja, si algún dolor, si alguna secuela de alguna enfermedad tienes, te sugerimos llegar hasta nuestro centro para hacer una evaluación, vamos a tener la solución con la ozonoterapia. Ubícanos en Prolongación Mohore 601, al costado del Hospital Regional. Relájate, renuévate y alcanza tu bienestar en Sauna y Masajes Vital. Ofrecemos sauna, baño turco, masajes y duchas refrescantes. Elimina el estrés. Nuestras cámaras con su calor y vapor caliente te desintoxicarán y aliviarán. Recobra energía. Mejora el sistema nervioso. Consigue un estado mental en paz. Con los masajes relajantes y descontracturantes. Sauna y Masajes Vital. Promovemos salud y bienestar. Nuestros servicios son para toda la familia. Contamos con paquetes promocionales. Atendemos todos los días. Previa reservación al 939-332280. Saunas y Masajes Vital. Avenida Grau, 243 a media cuadra de la oficina de Renier Cuguacho. Adquiera su lima gas en Abimar Gas. Llamando al 928-244-595. ¡Suscríbete al canal! Ven, conéctate a la velocidad y únete a la gran familia de Internet Color y Cable Color. La mejor señal a través de la mejor fibra óptica. Solo tú sabes. Más velocidad que garantizan. Una mejor señal con más beneficios. 24 años a tu servicio de atención personalizada y rápida. En esta nueva era, conéctate y vívela con Internet Color y Cable Color. Con el mejor dúo TV más Internet Hogar. Pídelo ya, con cero costo de instalación. Vamos a continuar con más información a través de Cable Color Canal 36. Rápidamente vamos hasta el Ministerio Público, porque el día de hoy, siete regidores provinciales fueron citados a la Fiscalía por haber sido denunciados por el gerente de la empresa de Aguas Lima Norte. El gerente Bailón considera que los regidores han incurrido en un delito. Por eso el fiscal los ha convocado para recabar su manifestación. ¿Qué tienen que decir los regidores ante esta situación? Vamos a escucharlo. Bueno, estábamos acompañados de la regidora Carolina Otazú. Regidora, el día de hoy se apersonaron al Ministerio Público por una denuncia que se había dado a conocer, que le había interpuesto a todos los regidores provinciales el señor Bailón. Finalmente se ha suspendido porque se revisó la carpeta que indicaba que ustedes no habían sido notificados. Sí, muy buenas tardes. Con los presentes, efectivamente, el día de hoy, el grueso de regidores que hemos sido denunciados por el señor César Bailón, que es el actual gerente de Aguas Lima Norte, hemos acudido a la Fiscalía para poder ejercer nuestro derecho de defensa y poder también absorber las preguntas que tenga que realizar el fiscal a cargo de la investigación. La sorpresa que nos hemos llevado, no solamente los regidores presentes, sino también nuestros abogados, es que al parecer, pues este inicio de investigación había sido formalmente notificada aparentemente al señor Bailón, pero no tenía ninguna cédula de notificación a los regidores indicados, ¿no? Entonces, al no haber ejercido, en este caso, al no haber realizado, mejor dicho, la notificación respectiva, las diligencias han tenido que reprogramarse. ¿Sin fecha todavía? Sí, sin fecha. Ahora, ¿se han podido leer la carpeta fiscal? Sí, mi abogado y el abogado de algunos regidores ha podido acceder a la carpeta fiscal. Lo que tenemos entendido es que es una denuncia verbal que ha realizado el señor Bailón en la Fiscalía. No ha quedado esclarecido aún si lo ha hecho como ciudadano, si lo ha hecho como gerente de Aguas Lima Norte, lo que sí ha generado bastante suficacia, no solamente por parte nuestra, de nuestros abogados, sino hasta de mismos fiscales, que las personas que han acompañado al señor Bailón son los mismos trabajadores de Aguas Lima Norte, ¿no? A poder ejercer el derecho de su defensa también. Entonces, imagino que esa información también la estarán solicitando. Ahora, lo que busca, o lo que se sabe, es que se estaría tratando de no reconocer un acuerdo de consejo, dos acuerdos de consejo, ¿no? Lo que hemos podido ver, visualizar de la lectura de la carpeta fiscal, es que el señor Bailón argumenta que nosotros, como miembros del Consejo Municipal, pues no hemos hecho caso omiso a sus recomendaciones, las cuales eran volver a elegir a otros representantes, no a los representantes que, bajo acuerdo de consejo y bajo ratificación, el Pleno de Consejo de la Municipalidad Provincial de Guaura ha elegido. Él cursa, pues no, unos documentos indicando de que los tres representantes, de los tres representantes que la Municipalidad ha propuesto, en este caso dos estarían descalificados, hace presisiones a la ley propia, al Ministerio de Vivienda, pero cuando nosotros hemos hecho la revisión de esta normativa, en realidad se contradice, ¿no? También hace el argumento, ¿no?, que es suficaz, que de manera coordinada, los siete votemos por los mismos representantes. Está descalificado según él. Según él, claro, según él, es el argumento que él proporciona en la Fiscalía. La sorpresa de esto es que no dice que el otro grupo de regidores también votó por los mismos candidatos, o sea, también hubieron candidatos que tuvieron votos... Similares, ¿no? Similares, ¿no? Pero, bueno, esto está en materia de investigación. Lo que sí también nos ha generado bastante asombro, pues es que el señor Bailón se negó a brindar su declaración en presencia de nuestros abogados. No sabemos a qué se debía, argumentó muchas cosas. Eso dilató casi 40 minutos, un poco más, la toma de declaraciones del señor Bailón, pero al final creo que el fiscal provincial absolvió la duda de sus abogados en decirles que eso correspondía a ser un ley, ¿no? Eso ha sido antes de que se pueda corroborar que no se hicieron las notificaciones respectivas a los implicados. Ahora ha habido una, podríamos decirlo, sospechosa rapidez en este proceso. ¿Lo ve usted así? No, no lo veo así. Yo veo como que la fiscalía está realizando su trabajo en el marco de sus competencias. Al contrario, es bueno que las diligencias se puedan hacer en plazos cortos porque eso nos permite esclarecer muchas cosas, ¿no? Esperamos que realmente otros procesos que también sigan investigaciones, no solamente denuncias que se hagan en la propia municipalidad o contra autoridades, sino en general, puedan también tener la misma celeridad y el mismo curso. ¿Hay temor por parte de los regidores provinciales denunciados por esta denuncia que les han interpuesto? No, nosotros estamos cumpliendo con nuestra función. Imagínense, si la ley nos faculta hacer una actividad, ¿cómo podemos tener miedo en poder realizarla? Entonces, la votación, la elección de los representantes ha sido en el marco de lo que la ley establece, así que ningún miedo de por medio, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo, estamos tratando de que todos los acuerdos que se puedan hacer estén contemplados en el marco legal para evitar justamente que luego pues hayan impugnaciones o se soliciten reconsideraciones que solo hagan dilatar más el tiempo de algunos acuerdos que deben tomarse con urgencia, como es la renovación de representantes del directorio de Agua Lima Norte. Ahora, regidora, el señor Bailón lo denuncia a ustedes, a siete regidores, y le envía un documento al alcalde provincial solicitándole la renovación del actual directorio. Sí, los argumentos del señor Bailón, en realidad, en cuanto al documento que derivó a la municipalidad, fueron enviados al propio Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda, a través de la dirección correspondiente, pues, absorbió esa consulta que hizo la municipalidad, en el cual textualmente nos decía que los representantes que nosotros hemos elegido no tienen impedimentos, pues, no sabemos exactamente cuál es el juego que se quiere implantar, ¿no?, entre el gerente de Agua Lima Norte, la nueva designación de los directores que se tiene que hacer, porque, en realidad, ahí se habla de que nosotros, como Consejo Municipal, hemos hecho una designación de directores cuando nosotros solo hemos elevado la terna. O sea, nosotros, como Consejo Municipal, solo enviamos, ¿no?, al directorio de la EPS hace una terna de tres candidatos, y son ellos los que tienen que elegir a las finales quién se va a quedar como representante de la municipalidad en esta empresa, sí, el titular y el alterno. En este caso, habrían dos alternos, o ellos tendrían que ver cómo manejan esa figura. La norma no nos limita de poder escoger uno, dos, tres, cuatro o cinco representantes dentro de la terna, que también es uno de los cuestionamientos que hace el señor Bailón. La norma tampoco nos limita a poder votar una o dos, tres veces, o cinco veces por los representantes que creamos correspondientes. Entonces, bueno, ya las personas encargadas de poder resolver esa denuncia pues tendrán que tener todo ese acceso, ¿no?, tanto a los acuerdos de Consejo, a las leyes, y en base a eso decidir. ¿Por qué no se ha convocado, directorio, desde esa vez que se había escogido ya esta terna? No lo sabemos, no lo sabemos. Nosotros, en el transcurso de la semana que acaba de pasar, en compañía de algunos otros regidores, hemos presentado al alcalde un documento en el cual solicitamos el cumplimiento de los acuerdos de Consejo que justamente son los que elevan la terna de representantes ante el directorio de Agua Lima Norte para que ellos puedan convocar a una reunión y de una vez hacer esa instalación y la definición de quién sería nuestro representante. Todavía no hemos tenido sesión de Consejo, así que no nos han asumido aún ninguna consulta que hemos realizado mediante los documentos presentados. Bueno, regidor, para el día de hoy estaban ustedes citados al Ministerio Público para poder brindar sus declaraciones sobre esta denuncia que lo involucra. Me parece que se ha suspendido. Bueno, sí, qué tal, muy buenos días. Bueno, la notificación no nos hicieron personalmente, ni tampoco al correo, ni de WhatsApp, nada. Y como se vio, pues, gracias a ustedes, por ustedes nos llegamos a enterar de la notificación que nos hicieron del Ministerio Público. Y por lo cual, hoy día, pues, hemos acudido de todos los regidores, ¿no?, al llamado. Pero, en vista que no ha habido la notificación personal a cada uno y nosotros en nuestro correo, lo están recorremando para otra fecha ya, y ellos nos van a hacer saber para qué día va a ser de... ¿Ese es el motivo de la suspensión? ¿Y el que no los hayan notificado? ¿La suspensión de...? ¿De sus declaraciones? Sí, sí, sí. Es justamente por eso que no se ha declarado nada, porque no hemos tenido la notificación del caso, ¿no? ¿La defensa es en conjunto o es individual? Individual. Individual, sí, es individual a cada uno de nosotros y ahí daremos nuestro descargo, pues, ¿no?, porque todos tenemos como autoridad de cumplir, cumplir al llamado de la fiscalía, al ente correspondiente, ¿no? Ahora, ¿cómo ve usted esta denuncia, regidor, que ha tenido la bien de realizar el gerente de Agua Limanón? Bueno, es algo descabellado que ha sido la denuncia. Yo creo que le diga sí porque, en verdad, no tiene ni pie ni cabeza y, en base, hemos estado revisando los documentos. Hay muchos errores ahí y el mismo fiscal seguramente se va a dar cuenta que sobre esos errores que hay dentro del informe y la notificación que nos hace Agua Limanón. ¿Usted considera también que este proceso que se ha iniciado es para aplazar la elección del nuevo directorio? Aparentemente, aparentemente, como para dilatar un poco el tiempo, seguramente lo está haciendo eso, ¿no? Bueno, ya, pues, está dando su adentazo, como se dice, en lo último ya, pues, ¿no? Porque, en verdad, pues, el pueblo, no solamente de los regidores, no, el pueblo pide ya cambio de que haya dicho Agua Limanorte porque, pues, pues, el servicio, el mal servicio que brinda la comunidad. Y es algo que el Consejo Provincial también debe impulsar, ¿no? Lógico, lógico. Nosotros como regidores, fiscalizadores, esa es nuestra labor, nuestra función. Ya, pues, lo que hay manos del alcalde y el alcalde tiene que tomar la decisión también. ¿Un cambio de gerente en la empresa significaría que se sepa cuál es la real situación de la empresa? Efectivamente. Eso es lo que no quieren, ¿no? Efectivamente, eso es lo que se quiere, ¿vale? Es realmente la situación actualmente de la empresa Agua Limanorte, ¿no? Y, bueno, ya en su momento se sabrá, pues, ¿no? Una vez que pase esto, habrá auditoría seguramente, ¿no? O así, usted o no esté, en cualquier momento ustedes pueden solicitar precisamente esta auditoría. Sí, justamente eso es lo que estamos viendo con los colegas regidores para solicitar documentalmente el área correspondiente para que, pues, nos informen de cómo se encuentra Agua Limanorte, ¿no? Hay un documento que se ha dado a conocer de SULAS, donde señalan de que habría un faltante en cuanto a las arcas Agua Limanorte, ¿no? Sí, justamente en base a ese documento nosotros vamos a solicitar otro documento para que a nosotros nos hagan llegar en qué estado se encuentra el tema financiero de Agua Limanorte, ¿no? ¿Todavía no se sabe para qué fecha van a volver a ir al Ministerio Público para declarar? Todavía, todavía. Ya el Ministerio Público nos va a hacer llegar la invitación para nosotros ya a declarar. El ingeniero Pablo Peso, el señor Garazón, ¿no también han llegado al Ministerio Público? No, en verdad hoy ya no los he visto a ellos. Seguramente han ido en otro horario porque cada uno de nosotros tenemos un horario que nos han dado para poder declarar. Bien, listo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, voy a dar su declaración correspondiente en esta denuncia que se te puso. Sí, buenos días. Sí, estamos llegando por la declaración, que vamos a estar presentando la declaración del denunciante y de acuerdo a la investigación fiscal que se ha parturado. ¿Era necesario llegar hoy día con un abogado, este autor? Sí, es obligatorio. A los denunciados. Hemos visto que la regidora, por ejemplo, Carolina, también ha llegado sin abogado. ¿Usted, su abogado, está adentro? Bueno, yo mismo soy. ¿Usted mismo? Mi autodefensa, así es. Así es. Pero todavía me queda, a mí todavía me toca a las 10, sino que quiero estar presentando la declaración del denunciante. Ajá. Ajá. Muy bien. ¿Qué expectativas, qué espera de todo esto? Bueno, que se aclaren, simplemente. Nosotros no hemos decidido nada, hemos propuesto. Y eso no es delito. Eso la ley nos oculta a nosotros. Ajá. Así es. Pero aparentemente, pues, el gerente de Aguas Nuevas estaría muy seguro en la denuncia que había puesto. Bueno, seguramente, pues. Pero ya este... Aquí hay jurisprudencia sobre este tema y nosotros no tenemos un inconveniente. Nosotros no decidimos. Nosotros somos regidores. Nosotros hacemos una propuesta que sí es el presidente de la Junta General Accionista. Él toma la decisión. Ajá. Bueno, tienen un horario para hacer la... Así es. ¿No? Sí. Ahora temprano les toca a la señora Carolina... Ocho y media. A mí me toca a las 10. A las 10. Y a los compañeros también. Posteriormente a 11, 11 y media, 12, hasta la tarde. ¿Cuál es tu argumento de defensa, regidor? Eh... Que, como le digo, nosotros no tenemos un criterio de decisión. Nosotros solamente hacemos una propuesta. Es decir, una sugerencia. Para que todo el mundo entienda. Por una sugerencia nadie puede estar penalizado. No hay delito de opinión. Es nuestra opinión. Hemos hecho una evaluación de las hojas de vida y consideramos que hay tres profesionales de los seis que se presentaron, que son los que cumplen los requisitos de ley y son los capacitados y los idóneos en toda su hoja de vida. Nada más. Eso es todo. Muy bien. ¿Qué mensaje a la población? Quizá, bueno, con este proceso que están presentando ustedes. Bueno, simplemente ver que hay una represalia, ¿no? En esta denuncia. Simplemente es eso, ¿no? Nosotros, por supuesto, nosotros estamos pretendiendo un cambio en la plana directriz, gerencial de la empresa y se viene esto, ¿no? Es parte de nuestro derecho de fiscalización lo que estamos haciendo y nos denuncian por eso. Tenemos que seguir adelante nomás, trabajando por la población. Por los cambios que tiene que haber en la empresa. ¿Por la denuncia en ese efecto? Lo vamos a evaluar. Creo que sí, la mayoría está de acuerdo en lo que se hace. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver en qué termina todo este asunto del directorio, que definitivamente también tenemos problemas por el tema de los colapsos. Las redes de agua, desagüe, colapsando. Miren en Lima, cómo hay barrios, distritos que se están viendo seriamente afeitados por esta situación que nosotros lo tenemos posteri y posteri. Ya en el año 2008, 2009, se hablaba, ¿no? De el cambio de la estructura de las redes, por lo menos de las principales calles de la ciudad. Dijeron 10 años, o sea, 18, 19. Estamos a agosto del 24. Y eso sigue erosionando, sigue erosionando, sigue colapsando, sigue reventando. ¿En qué va a acabar esto? Mientras seguimos enfrascados en una cuestión que debería haberse resuelto de acuerdo a lo que está, pues, en la legislación, de sociedades, ¿no? En todo lo que es el ámbito civil, hace rato debería haberse resuelto y no estar llegando a estas instancias. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Ustedes saben que es lunes, el lunes comenzamos, así como el lunes de lentejita, bueno, el lunes de viajecitos también, con Miguel Ángel Silva, que nos va a llevar al ADT, ¿no? Nos va a llevar al ADT de Tarma. Vamos para allá, adelante. ¡Gracias! Ando, ando, turisteando con Miguel Ángel Silva Esquema. Usted quiere conocer, pero no hay economía, no se preocupe, Miguelito nos lleva gratis hasta el centro del país. ¿Cómo estás, Miguel? Adelante. Sí, buenas noches, buenas noches al público. Bueno, nos vamos a trasladar al departamento de Junín para conocer Cachipuquio o Cachipozo, como indican ahí, ¿no? Que es un manantial de aguas saladas situado al oeste de la ciudad de San Pedro de Cajas, a 4.030 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Tarma, departamento de Junín. El distrito de San Pedro de Cajas se creó por ley el 2 de noviembre de 1932 en el gobierno del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. La salina de Cachipuquio está formada por dos pozos de forma ovoide, donde depositan aguas saladas. Uno es más salado que el otro. Y en el Virreinato fueron bautizados el primero con el nombre de San Pedro y el otro con el de Santa Catalina, designaciones que persisten hasta la actualidad. Estamos observando justamente esos pozos, que llaman mucho la atención que a 4.000 metros existan pozos de agua salada. Y justamente el guía nos dio a probar, inocentemente uno cae y es súper salada. Y justo probamos el de la hembra, que dice que es menos salada que la del macho, como ellos indican, ¿no? El significado de Cachipuquio proviene de dos palabras, quechua cachi, que quiere decir sal, y puquio manantial. Los antiguos habitantes de sus contornos narraban un expectante mito que fue recopilado por el padre Fabián de Ayala, estirpador de Iloatatrías, en 1614. Contaban que en el pueblo de Caina partieron tres llamas de pelambre blanco, un macho, otra hembra y un tercero que era su cría. Se dirigieron a Yanacachi de Yaros, sitio ubicado a quince leguas del anterior. Una vez ahí, uno de los animales se puso a orinar. Un indio lo vio y lo quiso coger, pero como carecía de lazo, le tiró la manta que lo cubría, pero la llama se introdujo debajo de la tierra, dejando la manta fuera. El indio, al quitar la manta, vio cómo comenzaba a brotar agua salada de la tierra, de manera que el agua salada que allí empezó a brotar no es otra cosa que los orines del citado camélido. En seguida, los otros dos rumiantes restantes prosiguieron su camino. Uno de ellos tomó la vía de doce leguas que lo condujo a Cachipuquio, donde le sucedió el mismo acontecimiento que el primero. El tercer animal solo ya fue huyendo y llegó a Cocha. Después de correr cuatro o cinco leguas, lugar en el que se acaeció, igual que sus dos congéneres precedentes. O sea, de acuerdo al mito, que los tres manantiales tenían idéntico nacimiento, constituyendo los orines de otros tantos camélidos. Es así la historia o el mito referente a los orígenes justamente de estos pozos de agua. Y de los cuales, pues, hemos observado una cruz y también un recinto pequeño donde muchas personas, pues, hacen peticiones respectivas, chachando o dejando hojas de coca. Muy bien. Tarma, entonces, una ciudad ubicada en la región Junín, ¿no? Y el Cachipuquio se hace referencia a un manantial, una fuente de agua. Bueno, bien extraño, como dice Miguel, a cuatro mil metros, agua salada. Y quienes hemos tenido la oportunidad de conocer, de repente, otras geografías, por ejemplo, cuando tú te metes acá al mar, normal, ¿no? No pasa nada. Bueno, una ligera molestia de repente en la vista, ¿no? Pero en otros lugares, en otros mares, te arde, no sé, parece que la concentración de sal fuese más densa, pero es... No, no puedes tú estar con los ojos abiertos, los niños como lloran, ¿no? Un producto, pues, de la irritación que esto les produce. Y ahora, bueno, lo que comenta Miguelito, ¿no? ¿De dónde, pues, la concentración salida? Porque, claro, bueno, lo del orine de los animales es una leyenda. Es una leyenda. Un mito, un mito. Listo. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Un bosque de piedra? No, hay otros sitios, bueno, más abajo, que próximamente lo vamos a presentar, justamente, que es la textilería de San Pedro de Cajas. Cajas, ¿no? Las Pampas de Junín, hay que ir a las Pampas de Junín, ahora para que ya termine el Bicentenario, Ayacucho también, ¿no? Hogares históricos. Bueno. Listo, Miguel, ¿y acá cómo es el tema del mantenimiento? Hay una persona que limpia, cuida y servicios higiénicos también para que el público pueda ocuparlos, ¿no? Y la señora que cuida te entrega tu boleto, el precio es dos soles para poder ingresar. Y, lógicamente, que a las seis de la tarde ya la señora se está retirando. ¿Y la gente se mete ahí? No, solamente se observa. No es profundo, pero he podido observar una fotografía en internet de 1955, de los cuales la comunidad de San Pedro de Cajas hace la limpieza, justamente, del pozo, ¿no? Entonces, es una costumbre que ellos tienen todavía. Bueno, lo importante es que los sitios prehispánicos, los que se consideran sagrados, todavía se conservan, ¿no? Tal vez por la altura, esto no ha llegado mucho a tener modificaciones, pero vale la pena visitarlo. Listo. Muy bien, Miguelito. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Perfecto. Muy bien. Y aprovechando también que estamos hablando de este tema importante de nuestro pasado, hay un par de fotografías que se viralizaron a través de las redes sociales el último fin de semana. Estas fotos tienen que ver con el ex-camal de Huacho. Estas imágenes muestran todo el trabajo que se está realizando en el tema, pues, del rescate arqueológico. Recordarán ustedes que en el ex-camal se está, si le puedes hacer un zoom, por favor, en el ex-camal se está haciendo la construcción del Palacio de Justicia, ¿no? Pero todas estas obras del Palacio de Justicia prácticamente, pues, se ha visto paralizado por el hallazgo de estos restos arqueológicos. Y yo ensayaba algunas hipótesis sobre esta situación en las redes sociales y ha tenido bastante rebote, ¿no? Por ejemplo, una de estas ideas es que la ausencia de una Dirección Regional de Cultura en Huacho, hace años están con este tema de la Dirección Regional de Cultura, pero nada, no se ha logrado todavía consolidar. Y el futuro de los hallazgos arqueológicos en el ex-camal. Las excavaciones en el sitio del antiguo camal han revelado importantes restos arqueológicos y ponen en evidencia un problema, la falta de una Dirección Regional de Cultura en la región. Esta carencia limita la capacidad de respuesta inmediata ante el descubrimiento de vestigios. La importancia de una Dirección Regional de Cultura en cualquier región con un patrimonio histórico y cultural tan rico como el de Huacho, la presencia de una Dirección Regional de Cultura es fundamental. Este organismo no solo se encargaría de coordinar y supervisar proyectos de rescate arqueológico, sino que también tendría la responsabilidad de conservar, catalogar y divulgar los bienes culturales encontrados. La ausencia de una entidad de este tipo en Huacho significa que no existe un órgano especializado que pueda tomar decisiones rápidas y efectivas en la protección de estos recursos. ¿Dónde irán a parar los hallazgos arqueológicos si tampoco tenemos un museo como corresponde a una región tan importante como la nuestra? Una región que tiene a Bandurria, que tiene a Caral, que tiene a... Por mencionar solo lo del Norte Chico, ¿no? Tiene este... En Huaral, tiene también aquí mismo, en Bichama, en Vegeta, ¿no? Todos estos recursos, ¿cómo es posible que no tengamos ni museo? Claro, el Museo Arqueológico de la Universidad, pero es chiquitito, es una cosa pequeñita, que trabajan una persona y dos practicantes, nada más, ¿no? Museo, un museo, pues, un museo como tiene que ser, ¿no? Un museo y también se requiere, pues, de los especialistas que tomen decisiones, ¿no? ¿Dónde irán a parar los hallazgos arqueológicos? En muchos casos estos bienes pueden quedar almacenados en depósitos temporales sin la seguridad de ser estudiados o exhibidos adecuadamente. El riesgo de que estos tesoros terminen olvidados o dispersos es muy, muy alto. La falta de una infraestructura podría llevar a la pérdida de estas piezas que son esenciales para poder entender la historia de nuestra región. imágenes realmente impactantes, que lo compartimos con ustedes a través de el cable color canal 36. Listo. Bueno, vamos a salir de aquí y nos vamos a trasladar a otro punto de la información. Vamos a, vamos a, hay un video de la buena semilla, ¿lo tienes? Hablando de preservar y de cuidar lo nuestro. A ver si nos muestras, por favor, el video, sí, de la buena semilla en Huacho. Es un, lamentablemente nuestros agricultores están utilizando, nuestros agricultores están utilizando los insecticidas y ¿qué están haciendo? Están matando a las abejas. Si no hay abejas no hay polinización, si no hay polinización, ¿no? Hay todo un proceso, pues, que se ve afectado, ¿no? ¿Qué va a pasar en un futuro no muy lejano sin abejas? Vamos a escuchar el reporte que nos tiene Luis Alberto Lara La Rosa desde el sector Campiña Adentro. Vamos a la Campiña para que nos brinde más información sobre esta situación que se presenta. Dice, mortandad de abejas en el Valle de Guaura, ¿no? Este es un pequeño informe que nos envía, así, así como está, así como está, nomás, lánzalo. Sí, lánzalo, lánzalo, así como está. Dale, dale nomás al play. Mortandad de abejas en el Valle de Guaura. Si es así, vamos, adelante, adelante. Y nada más se acomoda la... ¿Ya? Sí. Dale, Lucho. Tiene que ir ya, pues. Correcto, a ver, amigos de las redes sociales, estamos ya aquí en el Cerro Segetuto, donde en estos momentos vamos a mostrar lo que ha pasado con los apicultores del Valle de Guaura. ¿Qué ha ocurrido? Los apicultores están, nuevamente, denunciando este hecho de cómo las abejas están, justamente, muriendo, producto de los altos usos de químicos que se usan en la agricultura, la pequeña y también agricultura. Vamos, entonces, ahí reflejando lo que se está, lo que se ha podido llegar a conocer, miren cómo han muerto las abejas, más de 300 colmenas se han podido, entonces, a vista afectada. Ahí está, justamente, vamos a reflejar lo que en imágenes se está evidenciando. Están temblando, están muriendo las abejas, así están, amigos de la buena semilla, abejas que prácticamente dejan ya de vivir, dejan de producir miel, esta rica miel que uno se alimenta, llega a la mesa familiar, como miel de abeja, propóleo, polen, en fin, estas abejitas, millones de abejas están muriendo aquí en el Valle de Guaura. Nos encontramos, entonces, en el Cerro Segetuto para conversar con el apicultor, justamente, don Hugo Vilcayauri. Hugo, lamentablemente, hay que hoy anunciar con tristeza, me imagino, y preocupación, y sobre todo, y con impotencia, de que las abejas mueren, aquí, de manera, digamos, drástica, en tu apiario. Sí, mi estimado, muy buenas tardes, lamentablemente, hoy día es una tristeza enorme que me embarga, al ver, al momento de ingresar a laborar, ver con esta mortandad que le deja sin ánimos a uno de trabajar. ¿Cuántas colmenas se han visto afectadas? Acá en el Cerro Segetuto se concentran más o menos unas 350 colmenas, de las cuales ha sido afectado unos 150, de la cual es una pérdida tremenda para mí, porque estas colmenas ya estaban destinadas para ir a polinizar los campos de agroacortación, como es el palto, y entonces me doy con la sorpresa con una alta mortandad. Y ahora, lo que refleja las colmenas en sí es lo que viene ocurriendo acá en el entorno de donde yo instalo las colmenas, como es el campo de los cultivos de fresa y de esparro, que uno presume de que el uso indiscriminado de los agroquímicos ha ocasionado esta mortandad. Entonces, de por medio, muy apenado, mi estimado. Vamos, justamente un poquito, ha movido las cajas, estos apiarios, y cómo caen, ¿no? Las abejas, ahí están, refrescadas, este terrible hecho, hubo, lamentablemente, entonces, es lo que estamos evidenciando. Y bueno, aquí están, las abejas muriendo, cada una van cayendo, ¿no? Así que, esto es lamentable, señores también, amigos, seguidores de La Buena Semilla, hay un llamado también al SENASA, como siempre, también la entidad competente que es, que tiene que garantizar la inocuidad alimentaria. Pero bueno, este llamado siempre se ha hecho, y justamente vamos a conversar con el otro apicultor, y que es también muy conocido, el, de la, justamente conocida marca de la super abeja, don Félix Jiménez, porque es un hombre que siempre, siempre ha estado demandando que se proteja las abejas. ¿Cómo estás, Félix? Lamentablemente, hoy nos reencontramos, pero con un hecho lamentable. Sí, Lucho, en realidad, esto es muy lamentable, en vista de que el socio Hugo nos hizo presente a través del WhatsApp, hemos venido a su apoyo moral, y ver, ¿no?, cómo, cómo lamentablemente, están dañando el ecosistema. Las abejas es vida para el ser humano, pero, sin embargo, hay gente que vende estos productos a los agricultores, productos de etiqueta roja o azul, que ya en algunos, están prohibidos, y esto es el reflejo. Y este reflejo de la abeja es, ¿por qué? Porque nos estamos llevando a nuestro estómago productos envenenados. Eso es el papel importantísimo del gobierno regional, que tiene que tomar como un asunto de qué hacer para evitar de que realmente maten las abejas. Por otro lado, el apicultor acá, Hugo, acaba de mencionar de que él es un apicultor que se dedica a polinizar baltos y arándanos, y estas colmenas ya estaban listas para ingresar a los fundos. Y ahora, ¿qué colmenas le va a llevar a esos fundos? Detrás de esto hay créditos financieros, hay compromiso con las empresas. ¿Cómo queda él? Al igual que él, hay muchos apicultores que no, no hacen mención de la pérdida de las abejas por desconocimiento, y lamentablemente prácticamente quedan en el olvido, abandonados, y esto es una actividad que se dedica a conservar el medio ambiente, porque Hugo es un cuidador de las abejas. A él debemos de protegerlo. Este apicultor debe de tener un seguro apícola. Ante esta situación, el gobierno debería de darle una indemnización para que él siga con esta actividad. Y si él deja esta actividad, ¿quién va a cuidar las abejas? Eso se le hace un llamado a las autoridades por un tema de conciencia ecológico. Porque, ¿qué dijo Albert Einstein? Si en cuatro años la abeja dejara de existir, la humanidad se exterminaría. Nada más, Lucho. Muchas gracias. Sí, vamos a también conversar con una apicultora. A ver, vamos a... El apicultor de Forbis. A ver, vamos justamente a ver si conversamos también con don Héctor Jiménez Blanco, ¿no? Justamente para que nos pueda un poco informar lo que estamos registrando aquí. Amigos seguidores, ¿usted pensará que este suelo, digamos, es normal, digamos, no? Aquí está, acercamos, y están las abejas ahí. Muertas. Señores, las abejas están muertas. Ahí están, miren, cómo van muriendo las abejas. Estas imágenes son desgarradoras, pero hay que presentarlas, hay que, digamos, difundirlas, porque refleja lo que uno vive. Refleja esta pérdida cuantiosa de los apicultores. Así que vamos a conversar entonces con Héctor también, otro apicultor, emprendedor también él. Y bueno, Héctor, me imagino también comparte esta congoja, esta preocupación también ante la pérdida de las abejas aquí en el valle. ¿Qué tal, Luchita? Buenas tardes. Sí, nosotros como apicultores nos solidarizamos con Hugo, como asociación. Acá estamos presentes. Es lamentable, ¿no?, ver, llegar a un apiario, uno que tanto esfuerzo hace en alimentar, día a día, cuidar, sanidad, todo, y para que unas personas inescrupulosas apliquen venenos tóxicos, ¿no? Y nosotros como apicultores somos perjudicados, ¿no? También hacemos un llamado a las amas de casa. Ellas que van día a día a comprar las frutitas al mercado, las verduras al mercado, y miran los reflejos que está dando la abeja, ¿no? ¿Qué tipo de contaminación estamos consumiendo? Esas loncheras que mandamos a nuestros hijos, a veces mandamos a nuestras frezas, mandamos a nuestras, ¿no?, verduritas, todo eso, pero ya contaminadas. Ese es un tema también de la municipalidad. Tienen que ahí un poco semisupervisar, hacer operativo, imagino, para ahí, ¿qué estamos consumiendo, no? Exacto, Luchito. Pero no se está haciendo. Usted acaba de hablar antes de cenazas, hemos llamado, nadie se hace presente. Prácticamente como apicultores estamos abandonados, ¿no? Si no hubiera esa solidaridad que tenemos entre nosotros de apoyarnos, esto sería una catástrofe total, ¿no? Sí, lamentablemente. Eso, deslizamos con Hugo, Huguito, fuerzas, acá estamos para apoyarnos entre todos, y es lamentable todo lo que ha pasado, Luchito. Correcto, entonces, sí, justamente, Héctor, también Jiménez Blanco, entonces, un poco también importando lo que es. Señores, aquí estamos reflejando, entonces, no es que estemos alarmando, exagerando. Mire usted, aquí está, a ver un poquito si nos puede narrar la salida de la entrada de las abejas. Mira, aquí estamos viendo, a ver, un poco, Héctor, un poquito, narranos un poquito. Ahí está, a ver, Héctor, por favor, cómplica. A ver. Ahí está, no, ahí, justamente, con su, muestra usted con su mano, por favor. Mira, Luchito, todas estas son abejas pecoreadoras, prácticamente exterminadas todas al completo, ¿no? Mira, esta es una colmena, ve, colmena súper poblada, que ha estado ya listo para la polenciación, y todas estas van a morir, están temblando ahorita. Estas han traído de campo el néctar, el polen, están alimentando a las crías, y las crías internamente también van a ser afectadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están con las pesticidas. ¿A una celda? ¿Puedes levantar un poco la celda, Héctor, por favor, para un poco? Mira, mira, ¿qué es lo que va a pasar acá? Otro, muy lamentable. Mira, mira, cómo se cae, ve, ve. Eso ya es una exterminación total. Muy aparte de esto, todo este panal queda con los pesticidas. Quedan residuos de pesticidas en este panal, y ya la reina ya no lo quiere. Entonces nosotros como apicultores, ¿qué tenemos que hacer? Fundir todo esto, y todo eso, más gasto nos demanda, ¿no? Mira bien. Correcto. Mira, Luchito, cómo cae, ve. Ahí está, señores. Ya no tiene ni ánimo para picarnos. Claro, ¿no? Efectivamente, estamos aquí, mire, y usted es humano, otra vez. Una abeja normalmente reacciona, ¿no? Vuelas en... Reacciona, Luchito, este es lamentable lo que ha pasado. Mira, ve. Ahí está, señores, mire, la abeja diezmada. Ve. Todo está fregado. La celda, justamente. Vamos a abrir otro por acá. Vamos entonces siguiendo. Señores, esto no es una exageración. Es lo que se están viviendo los apicultores. Por acá, los apicultores. Esto es abeja, señores. Miren, aquí están las abejas. Están muertas. Son abejas que han muerto. No es una exageración. Vamos entonces un poquito aquí, a ver. Ahí está, señores, miren. Todo lo que es, m, ya es exterminación total. Lo que está marcado con m, muerto, digamos. M es muerte, ¿no? M es muerte, m es muerte. Ahí hay X de exterminación. X de exterminación total. A ver, Hugo, por favor, un poquito ahí. También mueve un poco la celda, por favor. Muestra para que la gente, los usuarios también. Los panales, mira cómo termina. Sin abeja y toda la cría ya muerta. Y las abejas están muertas adentro. Efectivamente, no hay. A ver. Enfocar. Mira la cantidad de abejas. Sí, sí, sí. Nota, por favor. Ahí está, justamente. Gracias por la luz. Ahí está. Gracias por la luz. Ahí está, señores. Miren. No es una exageración. Las celdas, que normalmente deben estar llenas, ¿no? Deben estar llenas, colmadas ahí de la porcentaje de abejas. No lo vemos, este, Hugo, lamentablemente. Sí, aquí alberga aproximadamente 20.000 abejas. Y de las cuales no hay ni una viva. Ya se disminan por completo. ¿Y en cuántos días han muertas esas abejas? ¿Cómo? Ese es con intervalos de dos días, exagerando. El día principal, que es el más letal que digamos, y el segundo día ya termina de morir. En dos días se acaba una colmena. Ahí están, justamente se están moviendo. Miren, miren, ustedes, señores. Ahí está. Esto es abejas muertas. Miren, un puñado de abejas muertas, exterminadas. ¿Por qué? Porque en los campos de cultivo, los agricultores usan pesticidas agroquímicos muy tóxicos. Es la verdad. Entonces decimos que la apicultura es un, digamos, termómetro. Esto es un reflejo de que, de cuán contaminada está nuestra agricultura. Esa es la verdad, señores. Ahí están, miren, marcadas ya estos apiarios, ¿no? Cada uno con la M de muerte. M de muerte. Están, entonces, mortandad de abejas aquí en el valle de Guaura. Estamos en el Cerro Segetuto y podemos notar al fondo. Normalmente aquí deberíamos estar sin protección, pero estamos así descubiertos porque estamos justamente viendo que no hay abeja. La población de abejas ha muerto. Y aquí van otras muriendo. Y las que aún no mueren, obviamente ya están ya, como se dice, en sus últimos alientos. Porque lentamente van las abejitas. Señores, las abejitas ahí se van. Prácticamente eso también se va a exterminar. Esta colmena prácticamente ya se va a exterminar también. Vemos que ya está en la fase final, ¿no? Ajá. Sí, pues mira, ahí está. Estamos viendo los últimos momentos de estas abejas, justamente. Señores, lamentablemente hay que indicar que estamos denunciando un hecho preocupante. Un hecho que no debería suceder en otros países como Canadá. ¿Qué pasaría, Félix, en otros países, por ejemplo? Canadá que protege mucho su apicultura. Mira, Lucho, yo que he visto, nosotros hemos polinizado bastante canola, arándano. Nunca he visto este tipo de mortandad. ¿Por qué? Porque realmente hay productos que están prohibidos, tajantemente. Y prácticamente si un agricultor usa, toda su producción estaría vetado. Entonces aquí lo que nos falta es eso. Seriedad en las autoridades. Y que realmente acá el culpable no es el vendedor, sino es el agricultor. El agricultor es el culpable. Lamentablemente para él no hay ninguna penalidad. No hay ninguna penalidad. No hay ninguna penalidad. Porque él es el que está aplicando. Sabe lo que está prohibido y está aplicando. Entonces, a ellos debe pasarse un control sus productos. Todos los productos que ingresan al mercado deberían pasar un control de trazabilidad de restos de agroquímicos. Claro que sí. Aunque la norma lo indica, ¿no? Senado es responsable de ese trabajo, Feli. Pero no está fortalecido aquí en la región Lima. Debería de haber. Feli, hace poco el Consejo Regional ha creado una mesa apícola. ¿Tiene también los cuestiones de proteger? Claro. El gobierno regional ha declarado en una, digamos, de prioridad el tema de apicultura. Está bien. Nos estamos desarrollando, digamos, no de forma autodidacta o a través de los videos. Pero lo que nos falta es garantizar la vida de nuestras abejas, prohibiendo tajantemente el uso de agroquímicos que realmente daña a las abejas, al medio ambiente. Mira, nosotros que nos dedicamos a cuidar la abeja, vemos reflejado cómo mueren nuestras abejas. Y los otros insectos benéficos, ¿quién protesta por ellos? Entonces, la abeja está indicando que a todos los agentes polinizadores nos están exterminando. Así es. Entonces, ¿qué va a hacer de nosotros, señores, si nuestras autoridades realmente no cumplen su función en proteger el medio ambiente? Y ahora, normalmente, ¿a quién denuncias? Por ejemplo, un apicultor afectado ante este hecho. ¿Cuál es el procedimiento? La entidad es a Senasa. Pero Senasa te envía al laboratorio de Lima. Y que en el laboratorio de Lima te dicen que hay que recogerle con ciertos protocolos y a la final se queda ahí como un papel rellenado de una denuncia que nunca va a tener solución. Claro, es una lenta muerte. Y hay que entender que al matar nuestras abejas, al no cuidar nuestras abejas, está peligrando la alimentación de la comunidad y está peligrando la exportación de los productos. Que el Perú, gracias a las abejas, recauda divisas. Félix, un más. Hablamos de que se viene el megapuerto de Chancay. Hablamos de que debemos ya exportar, exportar. Y con este indicador de mortalidad de abejas no es favorable, ¿ah? Es preocupante. Es preocupante. Aquí estamos con Hugo, es un apicultor que contribuye con el desarrollo de la apicultura del Perú. Acá está Héctor también. Entonces, realmente no estamos hablando en función de dañar a nadie, sino hay que prevenir todo esto a futuro. Porque de lo contrario, así como Hugo me dice, parece que hay que dejar la abeja y dedicarnos a otra actividad, muchos van a abandonar. No, yo creo que sería eso, sería lo último, Félix. Creo que ustedes tienen, al contrario, deberían ser apoyados, promovidos, porque usted hace un trabajo importante, pero lamentablemente eso no hay ahí con las autoridades de turno, ¿no? Claro, porque realmente el apicultor, aparte de cuidar las abejas, es una persona que protege el medio ambiente. Las abejas necesitan de un cuidado en el tema sanitario, tienen sus enfermedades y nosotros son las que tenemos que darle esa condición para que ellas sigan trabajando. Somos prácticamente personas que nos dedicamos a cuidar las abejas y a través de las abejas se cumple toda la conservación del medio ambiente, Lucho. Eso quiero que ellos entiendan. Más bien el Estado a nosotros no debería de fijar un sueldo. ¿Por qué? Porque somos los guardianes de los agentes polinizadores. Así es. Pero lamentablemente, pues, no, no, no hay nada de eso. Estamos abandonados. Ya abandonados, justamente, y así vemos con estas imágenes terribles, amigos, si eres de la buena semilla, hay que informar cómo, lo que hemos evidenciado hoy. Lamentablemente, mortandad de abejas, todas prácticamente han sido exterminadas, exterminadas por el excesivo uso de agroquímico que usa el pequeño agricultor. Señores agricultores, entiendan que ustedes cuando aplica, cuando fumigan cualquier cultivo, cuando usted va al puesto de agroquímico, usted pide un producto. Estoy en una plaga, me está afectando mis cultivos. Y de ahí le venden cualquier producto. Obviamente que ya direccionado por la empresa, en fin. Pero no se olvide que esos productos, usados de manera indiscriminada, sin ningún control del Senasa, sin ningún control de las autoridades de turno, lo que va a hacer es que mueran las abejas. Con tanta contaminación que tenemos en los campos de cultivo. Nosotros nos despedimos de esta manera, entonces, en las palabras finales, por favor. Alto a la mortandad de abejas. La Asociación de Apicultores de la Provincia de Guauro Huacho, a ti agricultor, te dice, no apliques productos tóxicos que dañen el ecosistema. Hazlo por tus hijos. Hazlo por tu familia, señor. Porque nosotros, en cualquier momento, podemos dejar de criar las abejas y se va a cumplir lo que dijo Albert Einstein. Si en cuatro años la abeja dejara de existir, la humanidad prácticamente no va a existir. ¡No vemos! Así es, entonces, de esta manera... Efectivamente, yo tengo 47 años. Hace 40 años atrás era común ver estos insectos, las abejas, las avispas, ver los escarabajos. Era normal verlos en los jardines, en los parques. Ahora prácticamente las áreas verdes se han reducido a su mínima expresión. Y nuestro colega, Luis Lara La Rosa, nos dice que esto es en el Cerro Segetuto. Habría que ver qué cultivos están contaminados. Estos cultivos contaminados con estos productos altamente tóxicos, lo consumimos directamente. Porque vienen estos señores, cosechan, lo llevan ahí, se ponen en el bazar suelo, sin ningún tipo de control de nada. Y te lo ofrece, tú lo compras, le das una lavadita, pero ahí échale una lavadita y consume ese producto altamente tóxico. Miren la cantidad de abejas. Más de 150 colmenas de abejas de la Asociación de Apicultores de la provincia de Guaura murieron por el uso de agroquímicos prohibidos en campos de cultivo. La mortandad de las abejas es un indicador del uso de agroquímicos prohibidos que usan los pequeños y medianos agricultores. La fresa, la fresa está contaminada, la fresa, esa fresa que compramos para la ensalada, para el jugo, esa fresa que estamos consumiendo es segura, la compramos en el bazar suelo. En muchos casos. Miren ustedes. Este es un reporte, este es el Cerro Segetuto en Santa María, ¿no? Terrible, terrible la información que nos hace llegar nuestro colega Luis Alberto Lara La Rosa, directo en directo desde La Buena Semilla, surcando el agro de la región. Y una lástima, pues, que organismos de control como el SENASA prácticamente, pues, han desaparecido, ¿no? Una, por favor, una más, imágenes de apoyo de las abejitas, ya que vamos a aprovechar que está Luis Lara en línea para conversar rapidito nomás con él sobre esta información. Ya hemos escuchado a los productores, largo y tendido, ya los hemos escuchado, pero solo tengo algunas dudas nomás para conversar con nuestro colega Luis Lara La Rosa de La Buena Semilla, surcando el agro de la región. Si es así, aló, aló, Luchito Lara, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Oscar? Y también a todos tus televidentes de Cable Color Canal 76. Muy buenas noches. Especialmente, ha sido un fin de semana bastante complicado para los apicultores de la provincia de Guaura, a raíz de lo que se ha podido ya evidenciar. Bastante preocupados también están los apicultores por todo lo que viene pasando. Un hecho que, hecho repetitivo, creo que es lamentable que se normalice el tema de la mortandad de las abejas. Es decir, que se haga tan cotidiano, tan normal, que luego pensemos que esto no debería preocuparnos. Lucho, pero antes veíamos al CENASA, veíamos que se hacían operativos a las tiendas de agroquímicos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desactivó todo esto? ¿Por qué algunos malos agricultores están utilizando estos productos altamente tóxicos que llegan a nuestra mesa? ¿En el caso, por ejemplo, del cultivo de la fresa? Lo que pasa, Oscar, es que hay que entender que en el marco legal, sí puede ser, ¿no? El CENASA es el responsable de garantizar la industria alimentaria. Hemos visto, por ejemplo, y vemos a veces en los medios de comunicación o los mismos CENASA publican en sus Facebook, en las redes sociales, que hacen operativos en los centros de abastos, hacen análisis de los productos de pan llevar, zanahoria, lechuga, lo hacen a partir de las denuncias que hacen los medios de comunicación. En el caso, por ejemplo, de la asociación de agricultura orgánica, que son los que están también haciendo todo un trabajo intenso para prevenir las enfermedades cancerígenas. Pero este análisis es espontáneo, es llegado de vez en cuando, no es permanente. Cuando la norma le exige al CENASA justamente el tema de garantizar la industria alimentaria. Ahora también hay otro brazo de acción que tenemos que entender que son los gobiernos locales. Los municipios también tienen un área para que puedan hacer un trabajo de monitoreo. en los mercados también. Y eso no lo vemos, Oscar. Por ejemplo, vemos operativos de la SONAT, control de evasión de impuestos. Vemos operativos a veces cuando prohíben la venta de los productos ambulatorios. Pero no vemos operativos en los mercados donde se recoja un producto, se va a llevar y se haga la muestra no para saber qué tan contaminados están esos productos. Eso no lo vemos. Es hecho justamente, Oscar por el Cubo, porque cuando uno va al campo y lo que se está reflejando ahora con el tema de la agricultura es de cuán contaminados son los productos. Y lo peor es que son productos que van a llevar la fresa, vemos también el tema de la zanahoria, vemos también otros productos también, por ejemplo, las hortalizas, la lechuga también, la legumbre. Entonces son bastantes cultivos que lamentablemente no tienen un control. Si ya en el campo de cultivo el agricultor, el agricultor por sí aplica a cualquier agroquímico, si el control también se nace, entonces imaginas todo lo que está pasando ya cuando hablamos de esta fase de control que se ha normalizado. No solamente retira en el Valle de Guadalajara, en todo el país, ¿verdad? Esto es un hecho lamentable. Y nos preocupamos, y aquí también hay que enfatizar, estamos con toda una expectativa de lo que será el gran megapuerto, ¿no? Sí, sí, la gente habla de agroexportación, la gente ya está pensando, pues, que llegaron los años verdes, pero ¿qué agroexportación vas a hacer utilizando estos productos venenosos? Claro, efectivamente, es un tema bastante preocupante, porque reitero, tenemos un gran mercado que se abre a nivel mundial, ¿no? Con el megapuerto, pero así como estamos cultivando, así como estamos alimentándonos, ni hablar, ¿no? No va, pues, ¿no? Esto no está pasando, es de esto que está pasando, y aquí también hemos acabado de comunicarnos con el jefe de Senasa, lamentablemente también nos informan que hay poca información, poca acceso a poder también ellos controlar qué es lo que van a hacer, porque a raíz de lo que estamos publicando, con lo que se ha podido también informar, nos han contactado los agricultores de la región de Ayacucho, que vuelve también de otra región de Ancas también, y nos han enviado sus videos, sus fotografías, por WhatsApp, y donde nos están reportando lo que está pasando en otras partes del país. ¿También están usando estos químicos prohibidos? Igualmente, igualmente, la mortandad de abejas es un creo de reflejo de lo que está pasando con la apicultura en reflejo de lo que estamos cultivando, porque el otro lo que dice es que las abejas hacen un trabajo diario que es la polinización, van a los campos de cultivo, recogen el polen y luego pues lo convierten en miel. Lamentablemente, en el trabajo diario, pues justamente ellos van al campo, las abejas, donde estén ingenieros, las abejas perciben cuando hay un, digamos, un acto, no es la contaminación. Sin embargo, hay que entender que las abejas captan el polen y luego las llevan a sus colmenas, a sus encambres, y ahí en las celdas, en las de, justamente, en los apiarios, mueren, pues, luego de dos, tres días. Y eso es lo que está pasando, y te repito, que es lo que estamos viendo justamente en gran parte del país. Terrible, terrible lo que nos informa, porque en estos tiempos, siglo XXI, tiempos de digitalización, tiempos de inteligencia artificial, estamos nosotros, pero peor que en la época de la carreta, matando a este eslabón de la cadena que es vital para nuestra existencia. No, y además que todos los grandes agentes polinizadores, ¿no? Son los que polinizan la agricultura, son los que hacen, y justamente con ese trabajo diario, lo que hacen prácticamente es incrementar la producción también agrícola. Pero, reitero, con esto y lo que está pasando con las abejas en el país, o en la región Lima también, tiene mucho que preocuparnos, porque es un claro ejemplo de que estamos contaminándonos prácticamente con los altos alimentos, productos que van a llevar, que estamos llevando a la mesa, porque no sabemos cómo lo están sembrando, cómo lo están cosechando en todo caso, o cómo lo están cultivando. Es un hecho lamentable, Oscar, que estamos denunciando, pero, reitero, se hace ya normal lo que está pasando con el tema de la mostandar de las abejas. Y eso es lo que no queremos, que se normalice esta guerra, digamos, intensa de aplicación de agroquímicos altamente tóxicos. No solamente por la salud, pero también para, en este caso, Tadeja y otros agentes polinizadores. Lucho, gracias, gracias por participar del programa. Igualmente, Oscar. Manténlos al tanto, por favor, de todo lo que está sucediendo. Muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, es nuestro colega Luis Alberto Lara La Rosa, quien nos comenta esta situación que ocurre aquí, en el Valle de Guaura, en el Cerro Segetuto, Santa María. Qué terrible, terrible información. Bueno, hablando de terribles informaciones, hay unas imágenes que ya están circulando a través de las redes sociales y tienen que ver con una jovencita, una joven estudiante, que está yendo por el pasaje Los Olivos, en Amay. Y mira, estos dos manganzones. Vienen acá. Vehículo sin número de padrón. Una moto roja con negra, sin número de padrón, que ataca a esta jovencita. La moto que viene de atrás para y ayuda a la joven, ¿no? Bueno, porque tengo entendido que la joven lo hace parar, le pide auxilio y la lleva, la señorita se sube a la moto y la lleva. Pero la moto de los rateros, la moto de los choros, esa no, ¿no? Es una moto roja con negro, lunas polarizadas. Y es ahí cuando, ahí está, ahí está la jovencita. Está distraída también con el celular, ¿no? Está concentrada, está caminando, mirando, mirando el celular. No ve que viene una moto lenta, 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 y viene pues con un sujeto también, ¿no? Que se tapa la cara, hace ahí un ademán. Mira, ahí están los dos, vienen ahí en tándem, ¿no? Están en pareja, están ahí los dos, la moto y el choro. Ahí están los dos en combinación. Están caminando. Entonces el tipo le arrebata a la señorita que está distraída con el teléfono, le quita el teléfono, corre, se sube y se da la fuga. Al frente hay una niña, hay otra señorita también. Y esta moto, la 1083, le dice, ayúdame, ayúdame, auxilio, auxilio. Y es ahí cuando esta moto, que sí tiene número de padrón, auxilia, o es a la víctima, ¿no? En realidad que terrible, porque esto de las motos sin número de padrón, son un montón. Ya se ha hecho una convocatoria, se ha hecho, ¿no? Este, un reempadronamiento, pero nada, ¿eh? No les interesa a ellos. Mientras, a ellos les gusta así, ¿no? Estar anónimos, estar ahí, lunas polarizadas, sin número de padrón, nada, nada que los identifique, ¿no? Aunque la policía y los serenos saben quiénes son. Ellos los conocen, ellos saben. Estos tipos, pues, son caseritos, los paran chapando a cada rato, pero los sueltan, los agarran, los sueltan y siguen robando, siguen robando. Bueno, un mensaje para todos, ¿no? Primero, por favor, evitar estar así. Yo sé, de repente, algunos dirán, no, pero nunca me ha pasado nada. Lamentablemente, pues, se cruzaron con estos dos sinvergüenzas. Mira, las 4 de la tarde con 23 minutos. Estas imágenes son de hoy, ¿eh? Bueno, 12 de agosto, 4 de la tarde con 23 minutos. Se ve, ¿no? Que la jovencita está completamente distraído. Este es el sector de Pasaje Los Olivos, en el barrio de Amay. Y ya está. Ahí, así es como trabajan estos tipos. Que luego, cuando nos agarran, están con cara de, yo no fui, lloran, suplican, clemencia, piden, este, una oportunidad, pero les das la oportunidad y siguen robando. Siguen haciendo de las uñas. Es terrible. Bueno, todo esto ocurre en el sector de Amay, en el distrito de Amay. Punto aparte, vamos a hacer una pausa, ¿sí? La última del programa y volvemos ya con el final de Noticias a Tiempo a través de Cable Color Canal 36. El estudio Palacios, en estos 10 años, ha venido desarrollando un sinnúmero de especialidades a favor de nuestros clientes. Este profesionalismo que le hemos volcado a los problemas que traen los clientes, no se hubiera hecho posible como tan solo una persona. Esto se ha visto reflejado que hoy en día el estudio Palacios brinda un servicio basado en valores, como transparencia, honestidad, que hace que los clientes puedan distinguir al estudio con las especialidades que brindamos. Logrando con ello que cada uno de nuestros clientes pueda lograr su objetivo de manera personal, profesional y empresaria. Para mí es importante eso que he encontrado en el Dr. Palacios y su estudio. Hace un buen diagnóstico, analiza bien la situación, presenta alternativas y es eficiente y eficaz en el desarrollo de lo mismo. Es el amplio conocimiento que tiene sobre el tema legal. La manera de cómo llevar los procesos, con una vitalidad y una fuerza que él tiene, buscando la mejor estrategia para resultados positivos. En este estudio nos dedicamos al ámbito del derecho registral, inmobiliario y comercial, brindando a nuestros clientes de forma acelerada y de manera eficiente nuestros servicios. Siempre hemos tratado de ser lo más sinceros y confiables con los clientes, demostrando el avance de nuestro trabajo y el respeto a la defensa de sus derechos que ellos tienen. Viaja seguro con Etacún del Norte SAC. Te invitamos a recorrer la ruta Huacho Barranca con total confianza. Somos Etacún del Norte SAC, una empresa seria y formal con una larga trayectoria. Miles de usuarios avalan nuestra óptima operatividad y compromiso con la calidad del servicio. Además, te ofrecemos servicios de envío de giros e encomiendas a través de nuestras agencias, garantizando la entrega segura y puntual de tus paquetes. Cámaras de seguridad y embarque monitorizado para tu total tranquilidad. Pilotos profesionales dedicados a brindarte un viaje cómodo y placentero. Viaja con nosotros y experimenta la diferencia de un servicio de primera clase. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ozonoterapia es medicina alternativa muy efectiva que se aplica para tratar todo tipo de dolor. Trata la artrosis, las tendinitis, elimina cualquier tipo de inflamación. La ozonoterapia también se usa para compensar enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, entre otras. Tanta pastilla que he tomado, análisis que esto que el otro, pero gracias a la doctora Cubana, por ella tengo mi mejoría. Soy la doctora Iliet Rojas Valeras. Si alguna enfermedad te aqueja, si algún dolor, si alguna secuela de alguna enfermedad tienes, te sugerimos llegar hasta nuestro centro para hacer una evaluación. Vamos a tener la solución con la ozonoterapia. Ubícanos en Prolongación Mohore 601, al costado del Hospital Regional. Problemas con la próstata. No puedes comenzar a orinar. Te salen gotas con esfuerzo. Te levantas varias veces en la noche sin resultados. Tu orina es turbia. ¡Atención! ¡Urgente! Solo por aniversario. Pare uno y lleve cuatro tratamientos. A tan solo 149 soles con 90. ¡Aprovecha esta locura! Porque Bioprost es preventivo, desintoxicante, anticancerígeno, depurativo, desinflamante y antibacteriano. Todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de Bioprost, el original. Tenga mucho cuidado con las indicaciones y falsificaciones. Exija Bioprost en su nueva presentación. Revise la base del frasco y busque en alto relieve el original. Y la tapa en bajo relieve Bioprost. Bioprost. Y en las tabletas cifresas Bioprost. Llame y haga sus consultas de Bioprost, el original. Ya celebramos nuestros 15 años y continuamos actualizándonos para ofrecerte los mejores y modernos tratamientos para uñeros, juanetes, plantillas. Ahora, con una mirada microscópica, observaremos tus uñas. Ah, y no te olvides que seguimos ofreciéndote productos ortopédicos. Porque no se consigue el éxito si no buscas primero a Dios. En Huacho donde yo vivo, hay un pollo que es muy rico, tan jugoso y sabrosito, me lo como toditito. Quieren sus yayos. Quieren sus yayos, sí. Quieren sus yayos ya. No lo pueden negar. Quieren sus yayos ya. No lo pueden negar. Quieren sus yayos ya. ¡Ayos! ¡Tabuloso! Para demostrar sus conocimientos y dejar en alto el nombre de su institución educativa Y en esta edición, increíbles premios en efectivo Inscripciones del primero de agosto al treinta de agosto En la institución educativa privada Galileo de Avenida Tupac Amaru, ciento veintitrés Guacho Frente a Notaría Mejía Inicio del concurso, sábado siete de septiembre Gran concurso de conocimientos, yo me la juego por mi promo Prepárate, participa y gana Organiza Máxima Noticias con Cristian García Cable Color Canal treinta y seis Colegio y Academia Galileo Y Agrupación de Apoyo Social, Cristian García y sus amigos ¡Los esperamos! Muy bien, bueno, estamos llegando a la parte final del programa Vamos con el clip número ocho Porque hay un grupo de docentes que están anunciando Extremar medidas de protesta para los próximos días Dirigentes del SUTEP han indicado que van a entrar a una huelga de hambre ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Más detalles con Dante Bisurraga Adelante Amigos, ¿cómo están? Buenos días Vamos a conversar con el profesor Dante Bisurraga Secretario General del SUTEP a nivel regional Quieren dar a conocer algunas acciones que están realizando Un saludo cordial a toda la audiencia de la ciudad de Huacho Y también a nivel regional Un saludo fraterno, clasista y de combate a todos los maestros De la región y más provincias y del Perú Tú lo has dicho, amigo periodista Mira, el SUTEP Ha concluido con el convenio colectivo Con la negociación colectiva con el Ministerio de Educación Se firmó un acta el 15 de julio Un convenio colectivo Que debe tener cumplimiento en el 2025 También Firmamos un convenio colectivo El año pasado, en el 2023, que debe tener cumplimiento este año 2024 Se han cumplido temas de carácter pedagógico De carácter administrativo Pero en materia económica El gobierno no quiere cumplir Uno de los temas más importantes Que nosotros señalamos En defensa de la escuela pública En defensa de nuestros estudiantes De nuestros padres de familia Es el incremento del presupuesto Al sector educación La constitución política en el artículo 16 Señala claramente De que el gobierno debe asignar No menos del 6% del Producto Bruto Interno Para el sector educación Pero sin embargo Hoy ¿Cuánto se asigna? El 4.1% Es decir Que todavía estamos bastante lejos Para llegar al 6% Que incluso es insuficiente Porque, mire, ve El Ministerio de Educación El mismo gobierno señala De que hay una gran brecha En el tema de infraestructura Son 160.000 millones de soles Aproximadamente Que se requiere Para solucionar Los problemas de infraestructura A nivel nacional ¿Y cuánto destina el gobierno? ¿Cuánto ha destinado el gobierno Este año Para el tema de infraestructura? 4.000 millones de soles Si se va a asignar Ese monto anualmente ¿Cuántos años se necesita Para cumplir O solucionar Los problemas de infraestructura? Aproximadamente 40 años Eso significa De que el gobierno No tiene voluntad política De solucionar Los problemas De la educación Los problemas de infraestructura Los problemas de alimentación No es justo De que De cada 10 estudiantes En el Perú 6 alumnos Estén Con malnutrición Este Con problemas De alimentación Y el programa Jalihuarma Que otorga El gobierno A través del MIRIS No es suficiente Porque es una alimentación Que solamente Es De cubrir Un momento De atención A los alumnos Durante dos horas Pero no es una Alimentación Que solucione El problema De desnutrición Por lo tanto Exigimos también Este incremento De presupuesto Para solucionar Los problemas De alimentación En nuestros estudiantes Se Se culpa Generalmente Al maestro Por los problemas De aprendizaje En nuestros estudiantes Pero nosotros Los maestros Desculpamos Al gobierno Porque el gobierno No cumple Con un programa Nacional Que es de formación Permanente Del docente Que debe tener El profesor En el trabajo Esa formación Pero sin embargo El gobierno No cumple Eso significa De que se requiere Presupuesto Para capacitaciones Idóneas Programas de formación Permanente Para los maestros A nivel nacional En los diferentes niveles Inicial, primaria Y secundaria El gobierno No cumple El gobierno El gobierno Ha emitido Leyes muertas Leyes sin presupuesto Una ley Una de esas Es por ejemplo Que el auxiliar De educación Debe percibir El 85% De remuneración De lo que percibe Un profesor De primera escala No se cumple Ha emitido Una ley Que señala Que se debe pagar El 30% De preparación De clases En la vía administrativa Es decir Sin judicializar Pero no se cumple Ha emitido También Una ley De incremento De propinas Para las promotoras De pronoí Quienes perciben Actualmente 500 soles Y que esa ley Señala Que debe percibir Un sueldo mínimo Vital Es decir 1025 soles Desde el mes de octubre Del año pasado Y no se cumple Y todos esos puntos Que usted señala Se quedan pactados En estos acuerdos En estas marchas Bueno Esta crisis La vengo escuchando Desde que yo era niño ¿No? La crisis del sector Educación Bueno Listo Vamos con el clip Número 10 Y tiene que ver Con el día Del transportista A ver El segundo domingo De agosto Se conmemora El día Del transportista ¿No? Hubo un desfile En la plaza de armas Y posteriormente Una tarde Con fraternidad En el estadio Segundo Arda Torres Vamos por allá Con todos Saludos también Doctor Santiago Cano Si efectivamente ¿No? El día Mañana El segundo domingo De agosto Ya por medio Un decreto de alcaldía Se celebra El día del transportista ¿No? Y el día de hoy Sábado Se está realizando Lo que es el campeonato El campeonato De fútbol Llamémoslo así ¿No? Por el tema De el día del transportista ¿No? En la cual Están participando Treinta Empresas Como pueden ver ¿No? Con sus diferentes Instituciones Llamémoslo así Con los de repetivos Los gerentes Y representantes De sus empresas ¿No? Y la cual Ha tenido bastante acogida Y después de algunos años Se vuelve a realizar Este tipo de campeonatos Claro Justamente Un momento Para poder también Confraternizar Bueno, compartir ¿Hay buena proyección Justamente acogida? Sí, sí Justamente Eso es importante ¿No? Siempre tener la acogida Por parte del sector transporte ¿No? En la gestión Del doctor Santiago Cano Y siempre Tener ese tema De la confraternidad ¿No? Confraternidad con ellos Porque sabemos Que siempre el área De transporte Siempre es un área Yo me voy a decir Golpeada Un poco mediática Pero el tema Es que estamos ahorita Con este campeonato Y como pueden ver Y el día de mañana Es el día central ¿No? En el segmento de bandera ¿No? En la cual también Se le ha invitado A las autoridades respectivas Al día principal Por el día de transportista Bueno, ¿Cómo se desarrollan Los partidos? Hemos visto que Todo cae en la cancha Como se dice Pues están disfrutando Los transportistas Sí, justamente Es lo más importante Tener un día menos Con los señores transportistas Se viene desarrollando Por un campeonato relámpago ¿No? Eliminación directa Y el día de mañana El día domingo Será la premiación Al campeón Y su campeón Respectivamente ¿En la plaza de Armas? En la plaza de Armas Así es Muy bien Quizá un mensaje Un saludo También a los transportistas En este marco de su día Sí, un saludo Por parte de mi persona Como gerente De la provincia De Guaura De transporte Para todos los transportistas En su día Sabemos la labor Que ellos hacen El transporte Retrociendo el tiempo Fue una de las áreas Más golpeadas En el tema del COVID Así como muchos Y entonces ellos Pese a ellos Muchos han seguido trabajando Porque sabemos que sin movilidad Pues no se Sin transporte Prácticamente No se puede realizar Los diferentes tipos De servicios Como el ejemplo Transporte Y acá es tema general ¿No? Llamamos el transportista Tanto de vehículos menores Como vehículos mayores Los servicios de transporte De carga Un saludo principal A todos acá En la provincia de Guaura Por el día central Que el día de mañana Pero un saludo Para todos ellos Y la labor Que día a día Ellos como dicen Ellos viven Del día a día Que realizan También pues El compromiso También pues Trabajar digamos De alguna forma En equipo En conjunto En beneficio De la provincia de Guaura Correcto Así es Ellos La cosa es juntarlos Porque ellos tienen Diferentes origen Destino Y entonces la cosa Es tener un día menos Como labor de tener Y tenerlo La confraternidad De poder brindarles Que ellos El servicio de transporte Siempre se dé De una manera formal Correcta La cual es muy importante Porque como voy a reiterar El servicio de transporte Que ellos realizan Es dentro de toda La provincia de Guaura No solamente de Guaura A los diferentes puntos Y origen Destino Que tiene la provincia Quizá más adelante También pues Ingeniero Esto se pueda repetir Que decías Digamos Fortaleciendo los lazos También en toda la provincia De la provincia Sí Eso es también Lo que nosotros queremos Fortalecer los lazos Acá no De repente Hay muchos que hablan Empresas informales Esto La cosa Acá es siempre La formalización Siempre formalizar A las empresas Y siempre Una competencia Llamémosle sana En el tema De transporte El día del transportista Hay una entrevista Que le están realizando En estos momentos Al director Al alcalde de Chancay Sobre la situación Del megapuerto Estamos 12 de agosto ¿No? Para noviembre Estamos a tres meses Ya de la apertura Del megapuerto Y todavía Todavía no tenemos Los caminos No tenemos Los trenes No tenemos Los túneles Con las juntas Se han hecho Un bypass No más ¿Qué va a pasar En los próximos tres meses? Bueno Vamos a Enlazarnos Con esta entrevista Y como siempre Bueno Agradeciéndoles A todos ustedes Por su gentil Audiencia Dios mediante Nos volveremos A reencontrar Con más información A través de Cable Color Canal 36 Permiso